Alegre la mañana que nos habla de ti Buenos días, buenos días, buenos días Comenzamos nuevamente Alegre la mañana que nos habla de Dios Hoy es viernes, viernes 24 de marzo del año 2023 Nosotros ya estamos muy contentos, muy alegres de poder interactuar con todos ustedes Qué bueno que usted ya nos está sintonizando Siempre tengo este honor de poder interactuar a través del número de WhatsApp 99-0295 Hoy ya estamos listos y preparados para mañana recibir esa toma de posesión Y también ser parte y celebrar junto a nuestro nuevo sexto arzobispo de Teducigalpa Esta consagración episcopal Nosotros hoy tenemos un día cargado de actividades Al igual usted tiene que estar en sintonía de todo lo que nosotros estamos produciendo Desde aquí, desde Alegre la mañana, desde Suyapa Medios y obviamente desde Suyapa TV Desde esta pantalla Si usted todavía no tiene este canal, solicítelo a su compañía de cable Que seguramente lo van a poder tener para que esté siempre disfrutando de todos los programas Toda nuestra programación y obviamente celebrando la Santa Eucaristía Que es muy importante, centro de la vida cristiana Hoy celebramos a alguien muy importante Saludamos a toda la comunidad salvadoreña en Honduras San Oscar Romero San Oscar Arnulfo Romero de América Tal como nosotros lo conocemos Este santo, este primer santo salvadoreño El cual sabemos que por su martirio dio y entregó su vida a nuestro Señor Por la defensa y por la justicia Por la defensa de las personas, de esas personas que no tenían voz Él era el voz de los sin voz, San Oscar Arnulfo Romero Así que desde ya comenzamos Alegre la mañana que nos habla de Dios Usted debe interactuar, debe descargar la aplicación Debe compartir nuestros contenidos a través de las redes sociales A través de la página web Compártanlo, hágalo llegar al grupo de su comunidad Hágalo llegar a cualquier parte a través de sus cuentas de redes sociales Y pasemos ahora a esta frase que ya está lista Calientita para que usted también la pueda analizar junto con nosotros Y Santa Catalina de Suecia nos dice El amor más fuerte y más puro no es el que sube desde la impresión Sino que desciende desde la admiración Esa es la frase que tenemos hoy día Santa Catalina de Suecia Qué importante poder escuchar Poder analizar un poco Estas frases que los santos nos regalan día a día Estas frases que no solamente queden inmortalizadas por ahí Sino que las pongamos en práctica Nosotros al poner en práctica Algo que esté escrito vale más Vale mucho más Y así somos verdaderos cristianos Seguramente ya van a estar listos también nuestros compañeros Marco y Oscar Para que estemos a tono de toda esta parte divertida De un día a la vez Así que pasemos con Marco Calix El divertido Calix Mira yo le digo una cosa Una cosa Ajá ¿Cómo está Oscar? No Osquitar Desde temprano está limpiando los bornes ¿Qué significa eso? Miren ese muchacho cuando hizo eso A mí me dolió así como el hígado No sé Es que miren Se echó un trago de un refresco de soda Ese muchacho Tan temprano Tan tempranito Dios mío Voy a ver que me ardieron los ojos Y me hablo de acordarme Me arden los ojos Saludos Jimmy Ya hoy es viernes Hoy ya Ya viernes estamos Ahora básicamente Estamos que a 24 A menos de 24 O sea que 24 horas ya 24 horas porque ya son las 9 de la mañana Estamos a 24 horas A un día De que tengamos un sexto arzobispo Aquí en Tegucigalpa Así que estamos muy emocionados Estamos muy activados Ayer pues ha dado algunas declaraciones Monseñor José Vicente Nacher Tatay Y pues ha dejado claro Cuál será esa ruta Que él va a continuar Que es el de darle seguimiento A lo que ya está bien organizado En la arquidiócesis Apoyar todo lo que se ha hecho aquí Y obviamente aportar en su momento Cuando ya él Tome posesión como arzobispo También aportar algunas de sus opiniones Ayer ha dado algunas Opiniones a los medios de comunicación Han estado sacando Algunas frases Que manifestó ayer Algunos medios le han llamado Por parte ¿Verdad? Para poder conversar con él Y pues son situaciones Que se van a ir desenvolviendo A lo largo de este fin de semana Que está bien cargadito Y cargadito, cargadito De mucha información Muy cargado de actividades también Es que podríamos decir Que la Semana Santa No es una semana Ya empezó Ya empezó Ya empezó Al menos en la arquidiócesis De Tegucigalpa Se viene una cantidad De actividades eclesiales Vaya, por ejemplo Mañana Ordenación Episcopal O Consagración Episcopal De Monseñor José Vicente Nacher También toma de posesión El domingo Si, el domingo Es la toma de posesión Catedralicia En la Catedral Metropolitana De Tegucigalpa Ahí en el centro La catedral que todo el mundo conoce Después de eso Hay dos procesiones La procesión Del traslado De la imagen De la venerada imagen Del Cristo de la Misericordia Que está custodiada Por estos mismos hermanos Y después El traslado No, simultáneo 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 El traslado del Cristo Yacente De la Parroquia de los Dolores A la Capilla del Santo Sepulcro Así se llama ¿Verdad? Así es En el Calvario En el Calvario Ahí casi cerca Del Parque Herrera Bueno, esquina opuesta Al Parque Herrera Y cerca del Teatro Manuel Bonilla Así que Mucho movimiento Este fin de semana Nosotros vamos a estar O vamos a intentar Partirnos en Mil Jimmy Para estar en todos lados Y llevarle Todos estos acontecimientos Que se van a dar A lo largo y ancho De nuestra arquidiócesis Que está muy activa Que dentro de 24 horas Vamos a estrenar Arzobispo Así que Desde ya Les invitamos Más adelante Les mostraremos El Semanario Fides Porque yo creo Que el Semanario Fides De este fin de semana Es coleccionable Es coleccionable Al igual que Lo hemos estado haciendo Con Monseñor Miguel Leningham Que espero que usted Haya obtenido ese número O esa edición Del Semanario Fides Para que vaya Juntando todos estos cambios Que se han dado En la Iglesia Católica En Honduras Que ha comenzado Con Monseñor Miguel Leningham Obviamente Luego pues Monseñor José Vicente Nacher Que está en estos momentos aquí Y por último Permítame que acá Guatemala O sea, Dora de Viator Me está pidiendo algo Este También Monseñor José Vicente Nacher Que usted tiene que comprar El Semanario Fides Este fin de semana Luego Desde Semana Santa Vamos con Monseñor Teodoro Gómez ¿Verdad? Después Que ha sido asignado Como Obispo de Choluteca Y Vamos a cerrar En el mes de mayo ya Con De momento El último cambio En la En la Conferencia Episcopal Y en la Iglesia Hondureña Con El Obispo Electo Monseñor Henry Ruiz En la Diócesis De Trujillo Así que Muchos cambios En la Iglesia Católica De hecho En este En esta edición Del Semanario Fides Le mostramos una gráfica De cómo queda La Conferencia Episcopal Ya conformada Con los cambios Que se han hecho Y bueno Y ya con Podría decirse Dos Obispo Un Obispo Y un Arzobispo Emérito Bueno Que también Monseñor Ángel Garachana Sería Arzobispo Emérito También Jimmy Obispo Bueno De momento es obispo Porque acuérdense Que él fue Obviamente renuncia Con ser obispo Y ya quedaría Como obispo Emérito Y aquí en la Arquidiocese de Tegucigalpa Tendríamos un Arzobispo Emérito Que es el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Así que Jimmy Yo esta miedo Tengo ¿Por qué? Tanta cosa ¿Por qué tiene miedo? No ¿Por qué tiene miedo? No hay que dejarse Llenar de miedo Marco Si nada es imposible Para ti Sí Sor Glenda Saluda Que nos está viendo Todas las mañanas Mira que hay mensajes A ver Mándalo Aquí lo estoy viendo Dice Aquí miraba a Jimmy Con su barrilete Cuando estaba chiquito Es cierto ¿Sabe qué? Nos escribió Escribió un vecino Vecino No Un vecino Se llama Víctor Él De paso Él repara Electrodomésticos Televisores Pantallas Equipos de sonido Todo eso Y seguramente Estaba arreglando Algún canal Algún televisor Y dio con su vida Para TV Excelente Saludos a Víctor Saludos Víctor Saludos Jimmy Bueno Tenemos ahí Usted hablaba de alguien Muy importante este día Sí Hoy estamos conmemorando El martirio De un santo centroamericano Salvadoreño Monseñor Oscar Arnulfo Romero San Arnulfo Romero San Romero de América San Romero de América Así que Un hombre Que realmente Jimmy Ha dado todo Ha dado todo Hasta la vida Por esta iglesia Tan sufrida Como él le llamaba Una de las frases Que él decía Si a mí me matan Yo resucitaré En el pueblo salvadoreño Un hombre Un obispo Realmente Carismático ¿Verdad? Que muchos de ellos Lo miraban en sus inicios Como alguien Callado Aparte Pero que poco a poco Fue desarrollándose En este Pueblo salvadoreño Y que se Enraizó Su sangre Realmente semilla De salvación ¿Verdad? Su sangre de mártir ¿Verdad? Como dice la palabra Y Sus homilías Sus mensajes Todo lo que él hacía Y lo que él decía Jimmy Es muy importante Bueno Suyapa medios Estuvo en dos momentos Históricos De este recorrido Hacia los altares De Monseñor Oscar Arnulfo Romero Sí Estuvo en la beatificación Que fue en la plaza Salvador del mundo En la En San Salvador Y desde luego Su beatificación ¿Verdad? Bueno Pero su canonización Que fue En Roma Hecha por su santidad Francisco Junto a otros Santos también Pero que Bueno Vivió en una época Bastante complicada Ayer justamente Conversábamos Cuando había Toros Nuestra compañera Aquí en maquillaje Y en ventas También Ella es de Guatemala Ahí hablábamos justamente De la situación De Centroamérica Tantos guerrillas Tantos muertos Que han habido En torno a situaciones Sociales Aquí en esta zona De América Tan hermosa Y que fue Monseñor Romero Estuvo ahí Jimmy En los momentos Álgidos En El Salvador Sí De hecho Hay datos Datos Voy a mencionar Algunos Como usted había dicho En el 2015 Fue beatificado Sí Por Monseñor Ángelo Amato Amato En representación Del Papa Francisco ¿Verdad? Esto en San Salvador Y la canonización Ya cuando lo Proclamaron Santo Sí Fue el 14 de octubre Del año 2018 Marco No sé si se recuerda Ese día Oscar Cerrato Carlos Ramos Allá en El Salvador Transmitiendo Completamente en vivo En plena madrugada En la madrugada Fue eso Sí En la madrugada El 14 de octubre Del año 2018 Jimmy Es que fue un acontecimiento Tan hermoso ese Porque recuerde Que en El Salvador En todas las plazas En todas las iglesias Pusieron pantallas Hubo parlantes Escuchando Este momento histórico Para la iglesia Centroamericana En El Salvador ¿Verdad? Y que bueno Pronunciar el nombre De San Arnulfo Romero San Oscar Arnulfo Romero Galdámez Pues yo creo que a todos Se nos erizó a la piel Jimmy Sí Al ver ese momento Y Ahorita Jimmy Yo le quiero invitar Ajá Que juntos Escuchemos Yo lo invito A una baleada Lo invito A que escuchemos El último fragmento Escuchémoslo Humilía del 23 de marzo De 1980 ¿Verdad? Donde Monseñor Romero Dicen que esa fue Su sentencia de muerte Haber pronunciado Esa humilía Entonces vamos a escuchar Ese último fragmento De esta humilía Para que recordemos Ese 23 de marzo De 1980 Y posteriormente Él fue asesinado El 24 de marzo Escuchemos La iglesia lo convierte Yo quisiera Hacer un llamamiento De manera especial A los hombres Del ejército Y en concreto A las bases De la Guardia Nacional De la policía De los cuarteles Hermanos Son de nuestro mismo pueblo Matan a sus mismos Hermanos campesinos Y ante una orden De matar Que de un hombre Debe de prevalecer La ley de Dios Que dice No matar Ningún soldado Está obligado A obedecer Una orden Contra la ley De Dios Una ley Inmoral Nadie tiene que cumplirla Ya es tiempo De que recuperen Su conciencia Y que obedezcan Antes a su conciencia Que a la orden Del pecado La iglesia Defensora De los derechos De Dios De la ley De Dios De la dignidad Humana De la persona No puede quedarse Callada Ante tanta Abominación Queremos que el gobierno Tome en serio Que de nada sirven Las reformas Si van teñidas Con tanta sangre En nombre de Dios Pues Y en nombre De este sufrido Pueblo Cuyos lamentos Suben hasta el cielo Cada día Más Tumultuosos Les suplico Les ruego Les ordeno En nombre de Dios Cese la represión Jimmy Una frase Lapidaria Dicen que fue la que Los sentenció Al martirio Lo voy a volver a repetir Dices Por esta parte A ver En nombre de Dios Pues Y en nombre De este sufrido pueblo Cuyos lamentos Suben hasta el cielo Cada día Más tumultuosos Les suplico Les ruego Y les ordeno En nombre de Dios Cese la represión Palabras que están vigentes En este momento Jimmy Vigentes en muchos países De Latinoamérica África África La parte este De Europa Nicaragua En estos momentos Con tanta dificultad Jimmy Y me gusta esa parte Donde dice Cómo pueden haber O aceptarse Tantas reformas Que están teñidas Con sangre Eso me gusta mucho O sea Ningún soldado Dice Puede seguir una orden Que lo lleve A matar Qué complejas palabras Qué duro mensaje Envió ese 23 de marzo De 1980 Monseñor Oscar Arnulfo Romero Que puede ser Como le digo Una frase lapidaria Porque dicen que Al día siguiente Bueno Él celebró Justamente era Domingo de Cuaresma Terminando la misa Ya Aquí lo ponen En la película De Monseñor Romero Lo ponen Como que él estaba Consagrando La Eucaristía En ese momento Tenía el cáliz Y la hostia Como para darle Más dramatismo Pero la misa Ya estaba por terminar Ya estaban casi En el canto de salida Cuando dos individuos Entraron Al hospitalito A la capilla Que está en el hospitalito Donde él ya vivía Tenía su lugar De descanso Llegaron a la A la capilla Del hospitalito Y abrieron fuego Contra su cuerpo Y pues él cayó Desplomado ahí Que de hecho En esa capilla De ese hospitalito Nosotros pudimos estar ahí Ahí está la sangre De él todavía Ahí la han conservado Como un recuerdo Como una reliquia De ese momento Tan doloroso Para el pueblo salvadoreño Pero que resucitó Y después de su muerte El pueblo salvadoreño Resucitó Sí bueno Ahí tenemos este gran ejemplo De un martirio Pero que en realidad Nos pone a nosotros A pensar en todo esto A pensar en los demás Porque a veces pensamos De manera egoísta Y no hay que pensar De manera egoísta Sino que pensar En los demás En el bien común Que tanto nos cuesta El bien común Siempre buscamos Por intereses particulares Intereses propios Pero no por el bien común Aquí tenemos El bien común Ahí lo tenemos Usted puede escribirnos Al 9909571 Invitamos a la gente De la comunidad En la Centroamérica Oeste Que hay una capilla Dedicada a San Arnulfo Romero Que obviamente Ellos tendrán su celebración Este día Por el martirio De Monseñor Oscar Arnulfo Romero Recordarán seguramente Este martirio Tan doloroso Que nos conmueve Que nos consterna Pero que a la vez Nos hace un llamado A la conciencia Y no solo a nosotros Sino que a las autoridades A quienes están al frente Vemos cuantos conflictos Hay ahorita Jimmy Se están dando duro La gente del Ministerio Público Con el gobierno Hay homicidios múltiples Casi todos los fines de semana Hay actos de corrupción Hay gente que está Trabajando solamente Por sus intereses personales Hay gente que está Queriendo hacer cambios En la constitución Atentando contra la familia Y solamente Para el beneficio propio O solamente Para ganar adeptos En algunos grupos Que se dicen ser defensores De los derechos humanos Así que Monseñor Romero Tiene que ser un ejemplo vigente En nuestros tiempos De estas crisis Que se están viviendo Y que nos mantienen así Así que Jimmy Realmente creo que es Un día Para Encomendar El alma De Monseñor Romero A Dios Y pedirle su intercesión Ya él es santo Jimmy Pedirle por nuestro país Pedirle su intercesión Quiero saludar A toda la gente Que nos ven En Minas de Oro Saludos a Minas de Oro Solo pica A los que andamos descalzos Esa es una Y la otra Dice Una iglesia Que no sufre persecución Sino que está Disfrutando de los privilegios Y el apoyo De la burguesía No es la verdadera iglesia De Jesucristo En una de sus humilías El 11 de marzo De 1979 Por ahí Eso nos dice Por acá nos dice Buenos días hermanos Les escribe Teresa de Jesús Barahona Troches Un día como hoy El 24 de marzo Yo estaba cumpliendo 22 años Por lo que este día Estoy cumpliendo 66 Está cumpliendo años O sea que hace 43 años El martirio De nuestro querido Santo Monseñor Romero Un aplauso A ella Teresa de Jesús Barahona Troches Saludos doña Teresa Saludos a toda la gente Que nos escribe Y le invitamos Como les digo A la gente de ahí De la Centroamérica Que nos escriba Que nos diga Que ahora vamos a tener La misa este día Porque hoy recordamos El martirio De Monseñor Oquernulfo Romero Jimmy Por aquí nos dicen Vamos a confirmar esto Tras parte Vamos a confirmar esto Una imagen Que nos envían Dice Admirable la vida Del santo Romero Un hombre Que no cayó Y demostró Valentía y liderazgo De la iglesia Y sobre todo Fidelidad a Dios Que siempre interceda Por nosotros Y nos invite A no callar Ante la realidad En que vivimos Si Jimmy Fíjate que usted Justamente platicábamos Eso con usted Hace unos días Que aquí Uno medio Critica A una situación Que está sucediendo En la actualidad En el país Entonces ya dice Que somos del partido De la oposición Le voy a decir algo En torno a eso Yo ejercí el sufragio Y si ejercí el sufragio Tengo derecho Tengo derecho a reclamar Cuando yo veo una injusticia Así es Y eso es lo que hacíamos Monseñor Romero No es que estoy pintado De un color Simplemente estoy Reclamando Por el sufragio La democracia En la que vivo Por haber cumplido Con un derecho Por haber dado Nuestro voto En las urnas Así que Eso es lo que hacía Monseñor Romero Un hombre que Yo tengo Gracias a Dios Y bueno Bendiciones que nos llegan Siempre acá Yo tengo un libro De las humilidades De Monseñor Romero Y los mensajes son Para analizarse De una manera Y gracias a Dios Bueno Aquí en la basílica De Suyapa Si usted lo sabe Aquí hay una reliquia De Monseñor Romero Hay una reliquia Hay una reliquia Para que usted venga Este día llegue Y si puede estar Ante él Pida su intercesión A este santo Hay una reliquia De Monseñor Romero Aquí en la basílica De Suyapa Para que si usted Viene por acá La pueda visitar Hay un cuadro Hay un cuadro En la capilla Del Santísimo A la par de Bueno En la basílica De Suyapa Tiene que verlo Tiene que verlo Que ahí sale también En una esquinita Algunos de los De las personas Que visitaron La basílica De Suyapa Pero incluyeron también A San Oscar Romero Por aquí nos dicen Feliz día Marco Jimmy Dios y la Virgen Los acompaña siempre María Sara Aguilar Excelente programa Suyapa TV Saludos Por aquí Buenos días hermanos Que San San Arnulfo Romero Interceda por nosotros Intercediendo Desde el cielo Seguramente Así es Así es Por aquí Saludos desde Moroselí Salúdenme Dice Ya me voy a trabajar Saludos a los que ya se van a trabajar Saludos a esta hermana Que no tengo el nombre Pero sé que nos está viendo Desde Moroselí Ya se fue de seguro Sí, sí, sí Seguramente Bendiciones a todos Los de Alegre de la mañana Y también por aquí nos dicen Buen día a todos Buen día a Lucía A Oscar A Marco Hoy es día de San Oscar Romero Y Oscar Osquitar Ah, es que sabe Que es lo que pasa con Osquitar Osquitar está En la radio En el programa de la radio De la doctrina social Ah, sí Hoy justamente Están hablando acerca De Monseñor Nacher Está como invitado El padre Juan Antonio Hernández Ya lo tienen por ahí Nuestros hermanos De Idozok Ahí lo tienen Y están pues Compartiendo Con ellos En torno A esto que ha hecho Monseñor Nacher Que Ayer Mismo también Tuvo una visita En el seminario mayor No sé si hoy mismo Hoy creo Que tuvo una visita Al seminario mayor Para conversar Con los seminaristas Jimmy Sí Por aquí Buen día Saludos y bendiciones hermanos Gracias por sus bonitos programas Son de mucha bendición En nuestras vidas Por aquí Buenos días A todos Feliz viernes Feliz inicio De fin de semana Dicen por aquí Invitados A ver Tenemos una cita Con el amor De los amores Ah, es que tienen una Veinticuatro horas Para el señor Escuche Qué bueno esto Veinticuatro horas Para el señor Comienza hoy Viernes veinticuatro De marzo A las A ver Viernes veinticuatro De marzo De siete de la noche A nueve treinta de la noche Pastoral universitaria Dice A ver Vamos a Obtener más información Vamos a indagar Sí Pues que hasta nos mandan Un Arte Un arte Y nos mandan un documento Vamos a averiguar Cómo es eso Qué bueno sería Poder tener Inform Ey Ah sí Es que aquí tengo Alguien Es que fíjense Fíjense Jimmy Que hace poco también Ajá En el Vaticano Se celebraron Esas veinticuatro horas Para el señor Esto fue el día Diecisiete de marzo ¿Verdad? Eso fue hace como Unos cuatro días Más o menos Eso fue En el Vaticano Y el Papa Francisco Estuvo orando Durante veinticuatro horas Justamente Por la unidad De los pueblos Y todo esto Y por la situación Del señor Ahí están hablando ¡Saludos Milly! Sí Es que me están hablando Saludos Milly No sé quién estará hablando Pero saludos a la persona Que está hablando ahí Me imagino que por allá De estar el Padre Chay Sí Sí es él ¿Trajo la guitarra? Sí es el Padre Chilo Entonces Jimmy Dije que no trajo la guitarra Lo dejo para que converse con él Porque también seguramente Tendrá sus comentarios En torno a San Oscar Arnulfo Romero Ahí está Gracias Marco Calix Más adelante Un gusto Y con esas imágenes bonitas Que estábamos viendo De todo Ahí está Marco Ve ¡Cheque! Ahí estábamos viendo También esas imágenes Tan bonitas De Oscar Arnulfo Romero San Oscar Arnulfo de América Que hoy celebramos Día veinticuatro De marzo Todos los veinticuatro de marzo Así que Que él nos dé su intercesión Nos vamos a agradecer Ahora a todos Los patrocinadores de hoy Comenzamos agradeciendo A Del Monasterio Café Compartiendo el amor de Dios Con un café Haga sus pedidos A domicilio Vía WhatsApp Al número 93 90 56 21 También a Dolomil Flex Contra todo tipo de dolor Alivio Hasta por 12 horas A Restaurante El Morito 100% Catracho Disfruta como en la playa Haz tus reservaciones O pide a domicilio Llamando al 22 83 66 76 Para los que van al morito Hoy hay sopa de tortas De pescado Vayan al post En su yapa medios Coco Baleadas Jardín Escuela E Instituto Católico Emilani Trabajo de devoción Caridad Estudio Y disciplina Laboratorio Castelab Comprometidos a ofrecer Los servicios de análisis Clínicos Con ética Calidad Y profesionalismo Ubicados En Centro Comercial Mamanila En Comayabuela También agradecemos A Tigo También A Pizza Hut Lo nuevo de Pizza Hut No es pizza Son melts Hechos a base De la masa delgada Y crujiente Viene dos piezas Y están disponibles En tres recetas diferentes Pepperoni Lover Barbecue Chicken Y Chipotle Supreme También A Budget Carrent 40 años En todo lo que te mueve Y Laboratorio Hueso Arias Sirviendo con calidez Trabajando con calidad Gracias por estar En sintonía De alegre La mañana Que nos habla de Dios Usted Prepare su teléfono Prepare el Facebook Live Viene la plática Vamos a conversar Con el Padre Cecilio Rivera Pero esto Al volver de la pausa Gracias por estar Con nosotros Y está en sintonía De la plática Gracias a Del Monasterio Café Compartiendo el amor De Dios Con un café Y está con nosotros Quiere brindar Conmigo Con el cafecito El Padre Cecilio Rivera Padre Buenos días Jimmy Buenos días a todos Los televidentes En este viernes De cuaresma Tenemos que beber Menos café Hoy viernes De cuaresma Porque Y no es carne Que no hay que comer Estamos a la Víspera Jimmy Ya de la Consagración De Monseñor José Vicente Mañana Si Y ya tenemos El semanario Fides Para que usted Lo pueda adquirir Ya Un coleccionable Así le estamos Catalogando El coleccionable De De Monseñor José Vicente Nasher Tatay Tatay Así que el sexto Orzobispo De Teucigalpa Mañana a las 9 De la mañana Desde la Basílica Nuestra Señora De Suyapa Ustedes tendrán Antes sala Desde muy temprano Desde las 7 De la mañana Desde las 7 De la mañana Con reacciones Con información Reciente Con entrevistas Todo completamente En vivo Y estar viendo Como va a estar El ambiente Aquí en los alrededores De la Basílica Esperamos realmente Que sea una Mucha Mucha feligresía La que va a venir Estamos convocados Es un evento Es un acontecimiento De toda la iglesia De toda la iglesia De Honduras De la iglesia Que peregrina En Teucigalpa También Así que va a ser Un día muy bonito Vienen muchos Muchos arzobispos De toda Centroamérica ¿Quiénes vienen? El arzobispo De Panamá Monseñor Domingo Ulloa De Guatemala Sí De El Salvador De Costa Rica De Nicaragua Pues los obispos No pueden salir Ah, claro Pero vienen muchos Pero vamos a estar Orando también Por el de Nicaragua Claro que sí Lo vamos a recomendar Que cuando hay reuniones Del CELAM Ellos vienen a Honduras También Cuando toca Cómo se da Honduras Llenen Y se acercan Monseñor O mejor dicho Cardenal Leopoldo Brenes Ha venido aquí Y ha estado En la Basílica También Vino a celebrar Un 3 de febrero Cardenal Leopoldo Así Cardenal Acunza En su momento Hace muchos años Años atrás Como en 2017 Y entonces Y me continuando Con la catequesis Que veíamos ayer Ajá Hoy vamos a seguir Con la del orden Sacerdotal Orden sacerdotal El orden tiene Como 3 grados Ajá Diaconado Presbiterado Y episcopado Hay 3 grados Del orden 3 grados Del orden ¿Se pueden decir Que son consagraciones También o no? Se le llama 3 grados 3 grados Del orden El diaconado Con el que se inicia El sacerdocio Y el episcopado Que se le llama La plenitud También Porque es sucesor Directo De los apóstoles Estamos hablando Nosotros estamos Hablando exactamente De los 7 sacramentos Pero hoy Hemos decidido Tocar esta parte Del orden sacerdotal Porque mañana Tenemos un acontecimiento Muy importante En la arquidiócesis De Teusigalpa Ayer estábamos Hablando del bautismo En la lógica Para seguir el orden Sería la eucaristía Pero vamos a hablar Precisamente Del orden Del sacerdocio Por la consagración Que tenemos mañana De Monseñor José Vicente Nacher Tatay Bueno ¿Se recuerda usted Cuando lo ordenaron Diácono? Sí, claro que sí ¿En qué año fue padre? No me acuerdo ¿Cómo que no se acuerda? ¿Quieren que la averigüemos? No, no, no Fue en el 8 de junio Del 2019 ¿8 de junio del 2019? 2019 ¿Estás seguro? Sí Después sigue 2020 21, sí ¿En el 2020? Sí, porque en el mismo 2019 Fui ordenado sacerdote El 28 de septiembre Ah, rápido Rápido Yo me acuerdo que usted Hace Bueno, en el mismo 2019 Creo que fue Me impuso la ceniza En un miércoles de ceniza ¿Y nada que se convirtió usted? ¿Cómo que nada? ¡Padre! Y también Entonces vamos a estar platicando Y nada que se convirtió usted ¿Dónde tiene Este origen? Entonces El orden sacerdotal Pero también hoy Como habíamos prometido ayer Vamos a hacer la plática Compartiendo Videos musicales También para irlos comentando Así que Pero Antes Saludamos a la gente Antes de pasar el video Salúdelos pues Bueno, vamos a saludar Dice que Dios le bendiga Lo vemos desde aquí Desde la Honduras Dice Trinidad Desde Trinidad Copán Desde la iglesia Santísima Trinidad Nos dicen por aquí Saludos Soy Dina Martínez Los veo todos los días En la mañana que nos habla de Dios Excelente ese testimonio Monseñor Romero Que dio su vida Por causa de Jesús De hecho Padre Hoy celebramos A Oscar Arnulfo Romero Hoy es el día De San Oscar Arnulfo Romero Obispo y mártir De nuestra Centroamérica También El Monseñor Que es un gran referente Especialmente en El Salvador De la lucha Y de la defensa De los valores Del Reino de Dios Comentábamos aquí Antes de iniciar el programa Justamente Cómo Dios llama a las personas Y el Evangelio Los puede ir transformando Monseñor Un hombre Pues Hasta cierto punto Podemos decir Un poco Introvertido Es decir Que Le decían Un ratón de biblioteca Porque no salía mucho Y después Cuando lo eligen Obispo Según comentan En la película Se dice que lo eligieron Porque era una persona Que Que No se iba a meter En ningún problema Y entonces sale Este gran profeta Cuando uno se deja Tocar por el Evangelio El Evangelio Nos va transformando También Fíjense que Antes de pasar el video Voy a leer este último mensaje Dice Buenos días Hermanos Dice En nuestra comunidad Tenemos a Monseñor Romero Como patrono Hace unas horas Celebramos la Alborada Y a las 11 de la mañana Tenemos la Santa Eucaristía Pertenecemos a la diócesis De gracias Esto en Empira De la parroquia Nuestra Señora de la Paz En Talgua La Empira Comunidad Del Cablotal Lindo día Bueno Están celebrando Frontera Con El Salvador Saludos a todas las personas Que nos ven Entonces En ¿Dónde? En Talgua La Empira Pero dijeron Hay otra Cablotal Cablotal Bueno así nos escribieron La comunidad El Cablotal Que montón de nombres Saludos a estos hermanos Ahora si voy a presentar el video Preséntelo usted Jimmy Porque a usted le avisan por ahí Cuál es Y yo no tengo quien Ah ok Vamos a pasar A este video Que el Padre Césirio Nos ha preparado Y ha seleccionado En este momento Hablar de Transformando Corazones Esto de parte De Proyecto 67 Así que Escuchemos Esta canción Y después el Padre Césirio Nos va a comentar Un poco sobre ella Cuando creí que todo andaba mal Cuando estaba decaído No podía amar Cuando toda la vida Se ha tornado gris Cuando buscas mil razones Para sonreír Cuando nada es suficiente No encuentras consuelo Pero hay alguien que te espera Es quien te amó Solo tú Puedes sanar Todo el dolor Solo tú Puedes cambiar Mi corazón Porque en el mundo Me transformaste Mi corazón cambiaste Las heridas del pasado las sellaste Te encargaste de hacerme reír Que me preocupara por mi presente vivir Que mi molle ya no fuera la tristeza Y que no me sientas solo al comer en la mesa Es que el cambio se siente y pesa Cuando tus debilidades se convierten en tu alohada Puedes alejar Todo el dolor Solo el dolor Puedes cambiar Mi corazón Mi corazón Porque en el mundo Estás 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 Ahí está con bastante ritmo Padre usted escogía esa canción Y esta música es especialmente también para los jóvenes católicos Que a veces no tienen conocimiento De la música católica Este se llama Proyecto 67 Ajá Y esta canción Transformando Corazones Con un ritmo bastante Pegajoso ¿Verdad? Bastante movido también Entonces Para cuando usted vaya en su carro Puede ir escuchando estas canciones también Y el tiempo de la cuaresma Es el tiempo que le pedimos a Dios Para transformar nuestros corazones también Yo creo que todos hemos vivido La conversión es precisamente El cambio del corazón No solo de la mente Sino Del corazón Que le pide uno a Dios Que se lo vaya transformando también Eso es lo que le vamos pidiendo a Dios Saludos cordiales al Padre Cecilio Rivera Y a Jimmy Dicen por aquí Saludos Por aquí Buen día Padre Cecilio y Jimmy ¿Qué es el diaconado? Pregunta El diaconado hemos dicho es el primer Es el primer grado del sacerdocio Del orden Mejor dicho Del orden Y está con miras al servicio La palabra diácono significa el servidor El que sirve Ya en la Biblia vemos Que en el libro de los hechos de los apóstoles Eligieron a siete hombres virtuosos Los apóstoles para que se dedicaran al servicio de los pobres El servicio de los más necesitados Y a estos se le llamaron los diáconos también Entonces el diaconado Nos dice a nosotros los sacerdotes Que nuestra vocación es de servicio Por eso primero Nadie puede ser ordenado sacerdote Sin antes haber recibido El orden del diaconado Con el orden del diaconado Entra a formar parte de la familia Del presbiterio que se llama también Entonces es meramente para decirnos Que nuestra vocación es de servicio Diácono el que sirve Y que sigue durante toda la vida Por aquí hice bendiciones En su bonito programa Al hermano Jimmy También saludos al padre Cecilio De María del Tránsito Que nos está escribiendo Me encanta como se ríen Dice Yo no puedo reírme así Bueno cada quien tiene su sonrisa No, sí, cada quien tiene su sonrisa Y usted es más Yo soy más serio No, es bien sonriente Es bien sonriente Cuando lo quieran Queremos saludar a nuestros Jimmy Queremos saludar a nuestros amigos Que nos están viendo Al padre Juan Antonio Hernández Hasta el seminario mayor Ahí nos estaba mandando una fotografía No, él estaba Anda por aquí Ah Aquí está en la radio Padre Juan Antonio Hernández Padre Juan Antonio Hernández Saludos Y a todos los formadores del seminario mayor Nuestra señora de Suyapa Uy, yo veo al padre Juan Antonio Y cómo vestí la filosofía Y rabia filosofía Le encanta mucho al padre Le encanta mucho la filosofía Y qué bueno que se pueda Seguir profundizando en esta área Por aquí preguntan Padre, ¿es más un arzobispo que un obispo? No, no es más No es más No es más Hemos dicho los tres grados del orden El diaconado Sí, el diaconado El presbiterado Y el episcopado Pues ahí ya es la plenitud De todo ¿Verdad? El episcopado Porque es sucesor directo De los apóstoles Como tal Y al obispo Se le da el gobierno Pues de una diócesis En este caso Son un señor José Vicente El del arquidiócesis De Tegucigalpa Ya lo demás Son Podemos decir Títulos Que se le van dando Como arzobispo Como cardenal O como papa También Pero Como tal El rito Del orden Solo Culmina Con el del episcopado Esa es la plenitud Del sacerdocio Padre, ¿qué son los votos sacerdotales? Preguntan por aquí Bueno, nosotros hacemos votos Las promesas sacerdotales Como están Indicadas en el evangelio Son las indicaciones Que el señor Jesús vivió A vivir la obediencia Al obispo Cuando en el rito Está previsto Nos ponemos de rodillas Y nos preguntan ¿Prometes obediencia A mí y a sus sucesores? Y pues Esta es aparte Lo segundo Es que la iglesia Nos pide También siguiendo El consejo evangélico Vivir la castidad Por el reino De los cielos Y tercero La pobreza De espíritu Y pobreza material También ¿Qué son estos Estos votos? Pues es una manera De vivir el evangelio Más radical Y una manera De asemejarnos más A lo que el señor Jesús Propone también Que estamos llamados A cumplirlos Aquellos que hemos hecho Una promesa pública Ante el obispo Y ante el pueblo de Dios Con los votos Con los votos Que hacemos Bueno Que son Los que nosotros Vemos en las ordenaciones Presbiterales Aquí en Tegucigalto Hemos tenido muchas ¿Verdad? Y que usted Los va a hacer también Jimmy Esos votos ¿Cómo? Los va a hacer ¿Por qué? ¿Por qué? No le pregunto No sé ¿Qué pasa? Vaya Por ejemplo Son los siete Los sacramentos El sacramento Del orden Es uno Pero si alguien Se casa No puede recibir El sacramento Del orden Si alguien se casa Hay sacerdotes Que estuvieron casados Y Son sacerdotes Sacerdotes también Bueno Así que Queda rito Así como Pensándola Dice Es decir Vaya Imagínese Que usted se casó Tuvo su esposa Sus hijos Pero su esposa Por cuestiones de salud Murió Y sus hijos crecieron Y usted después Quiere optar Por un estilo de vida Puede ser sacerdote Pero es uno En un millón No, no, no Bueno El señor también sabe Hace poco Estamos viendo ahí En una noticia En así prensa Que De una persona Que se consagró Ya siendo mayor Aquí tenemos En arquidiócesis También Testimonios De esos Por aquí dice Para un obispo ¿Cuántos años Tiene que estar En su cargo? Bueno En la iglesia Nos pide Que Cesemos Bueno Que cesen En los cargos Hasta los 75 años De cargo No de gobierno Entonces hasta los 75 años Que pide el código Del derecho canónico Si no me equivoco Es que por ahí Dicen que se jubilan Y que ya dejan De ser sacerdotes No dejan de ser sacerdotes No es de más De más del gobierno Pastoral Del gobierno De una diócesis Hasta los 75 años Normalmente Se les da Un par de años más 77 78 El señor cardenal Hasta los 80 años Yo hago una Una comparativa Que no sé Si está bien Y no Espero que Ninguno de los sacerdotes Que nos está viendo Me vaya a regañar O tal vez Si me puede corregir Pero yo digo Yo me gradué De una licenciatura En ciencias De la comunicación Yo voy a ser Si voy a ser Licenciado Hasta que me muera Digo yo ¿Verdad? Si ¿Verdad? Igual los sacerdotes Son sacerdotes Hasta que Que ya lo llame El padre A su casa Si el orden sacerdotal Al igual que El sacramento Del bautismo Y el de la Confirma Imprimen Carácteres Son indelebles No se pueden borrar Entonces Una vez que nos hemos Bautizado Es para toda la vida ¿Verdad? Indeleble No se borra No, no, no No se borra No se borra Son para toda la vida Por aquí Padre buenos días Un favor ¿Puede orientarnos Sobre el Sigilo sacramental Y a que se refiere Con esto? Bueno Ahí lo vamos a tratar Más detenidamente Cuando lleguemos Al sacramento De la penitencia Al sacramento De la confesión ¿Verdad? Porque es parte Del sacramento De la confesión Y es que en la confesión Lo que usted confiesa Lo que usted dice Habla Queda bajo sigilo sacramental Es decir Que no No tiene que salir de ahí Eso es en pocas palabras Padre ¿Y los videos? Seguimos entonces Conciente Vamos a ver este video De No sé cómo se pronuncia Kyrie o Keiri ¿Cómo es? Kyrie Márquez Kyrie Márquez Para las mujeres también Porque vean que hay mujeres cantantes Y Kyrie Márquez Nos invita A ser ganadores también Aún en medio De todas las situaciones Que podamos vivir Así que Esta es una bonita alabanza también Que nos canta Kyrie Márquez Vamos a ser Seré un ganador Nos dice Escuchemos atentos Veamos este video Siento que voy Se acabaron las respuestas Que es tiempo de bajar mi cabeza La luz del sol se va ocultando Este bueno Lo perdí Ahora sí que ya Se agotaron todas mis fuerzas No pienso en más que en mi fracaso Me pesa tanto el corazón Pero me dicen que tú Puedes tomar mi dolor Puedes cambiar mi lamento en un corazón Pero me dicen que tú Eres un Dios poderoso Y contigo siempre Siempre seré Seré un ganador 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 Oh, oh, oh Quisiera cambiar Cambiarme Ahí teníamos Ahí teníamos este Ahí teníamos este video de Kyrie Márquez Seré un ganador, ¿verdad? Seré un ganador No hay que dejarse vencer, padre Y nos cuenta la historia De cuando a veces en la vida Pues no nos salen las cosas Nos dice Kyrie Márquez Siento que ya no hay salida Pero con Dios siempre somos ganadores Casi diciendo lo que nos dice Romanos 8.29 Que a mí me dé las citas favoritas Todo pasa para bien de aquellos que aman al Señor Kyrie Márquez nos invita a tener esa actitud de ganador En el Señor Sin ser ganadores Es ayudar al otro También no es competencia la que tenemos en la iglesia Sino que con la gracia de Dios vamos a salir adelante siempre Seré un ganador ¿Usted se considera un ganador, Jimmy? En el Señor Sí Es que la idea está en no dejarse vencer Aún en medio de las dificultades Aún en medio de las dificultades Es que fíjese que venía escuchando No voy a decir la frase de la canción que venía escuchando Bueno, ya a partir de hoy Además de esas canciones que escucha Que son muy bonitas Sí Tiene que ir poniéndolas Las de Kyrie Márquez Las de John Carlos Las de Proyecto ¿Proyecto cómo? Proyecto 67 67 Ciervas ¿Quién más, padre? Ahí vamos a ir viendo Todos los viernes Fíjense que estaba viendo esta infografía Que viene en el Semanario Fides De cómo queda la provincia eclesiástica Del Arquidiocesito de Tegucigalpa Y hablando del orden sacerdotal De los diáconos De los obispos también Dicen que hay 143 Sacerdotes En toda la provincia eclesiástica Del Arquidiocesito de Tegucigalpa Que están comprendidas por la diócesis de Comayagua Choluteca Danlí Y Juticalpa 143 Sí, 143 Creo que no es correcto ese dato Porque solo aquí en la arquidiócesis Tenemos más de 150 Hacerlo Con los religiosos Habría que verificar En Choluteca son como 40 En Comayagua también Es un número ya que llega casi a los Más de 70 No, este es del Arquidiocesis Arquidiocesis Aquí lo había visto Sí, es de la Arquidiocesis Ya me estaba pasando a lo otro Es de la Arquidiocesis de Tegucigalpa Sí, por eso es que ahí sí 77 endureños 3 extranjeros 53 religiosos 7 endureños Y 46 extranjeros Total de seminaristas 30 seminaristas De la Arquidiocesis de Tegucigalpa Porque hay muchos más Va creciendo el número de seminaristas también Hay 53 congregaciones religiosas Bueno, 53 hermanas mejor dicho Y hermanos de las congregaciones religiosas Hay 283 religiosas 53 religiosos 5 diáconos permanentes Y 2 diáconos transitorios Vamos creciendo Sí, verdad Además, ¿cuánto es la población total? 1.820.884 Solamente en Arquidiocesis de Tegucigalpa Sí, sí, bueno Y somos ¿Cuántos sacerdotes? No Fíjeme que iba a decir Total de católicos Somos 1.092.530 Total de sacerdotes Vamos a poner por ¿Cuántos sacerdotes? Aquí está la suma Ahí está Sí, este es el número ¿De sacerdotes? Sí Quiero ver cuánto nos toca cada uno 192.000 ¿Estás haciendo cuenta? Por mientras se cuenta Entre 143 Sí Me tocan 7.600 No, está malo Está malo Ah, usted quiere Quiere saber Cuántas personas Sí Más o menos Nos tocaría atender Por sacerdote Por sacerdote Entonces ponga Esta cantidad No, ahí vamos a poner a Marco ¿O qué no? No, pon esta cantidad Marqueto Usted háganos la conversión Aquí Marco Es la cantidad grande Entre la cantidad La cantidad de sacerdotes De los católicos La cantidad de población Entre la cantidad Entonces, Jimmy La ordenación episcopal Es un acontecimiento Histórico Para la arquidiócesis De Tegucigalpa Mañana es un día histórico Pues la consagración De Monseñor José Vicente Nacher Tatay Como el sexto arzobispo De Tegucigalpa Pues es un momento Que Dios nos permite vivir Yo creo que muchos De nosotros No estuvimos Cuando el señor Cardenal Fue consagrado Obispo también De esta arquidiócesis Y marca también Un nuevo rumbo De la arquidiócesis De Tegucigalpa Pues A pesar de que Monseñor dice Que él se une A este punto De camino Sí Pero Cada obispo también Pues tiene su manera De guiar De pastorear A esta iglesia también Así que para nosotros Es una nueva oportunidad Después de que el señor Cardenal Nos ha acompañado Durante tanto tiempo Hay unos signos concretos Y a la consagración Episcopal ¿Verdad? Entre ellos Se le pone El libro de los evangelios Sí El evangeliario Sobre la cabeza Al obispo Se le entrega La mitra Sí Se le entrega ¿Qué es eso? Que señal ya Que es maestro El báculo El anillo El anillo La cruz pectoral Que tiene el obispo también El solideo El solideo Justamente Entonces Es todo Pues todo Todo un ritual Muy bonito también Que vamos a ver Mañana nosotros A las nueve Padre ¿Qué está riendo? Usted tiene que atender Siete mil seiscientos Cuarenta y un fieles Ah entonces Sí estaba bien Mi Sí estaba bien su dato Siete mil Fieles Eso es lo que tiene que atender Usted Entonces Si lo dividimos Si lo dividimos entre treinta ¿Cuántos tendría que atender al día? Ahorita Ahí está Dacando cuenta Marco Serían Doscientos Doscientos Trece ¿Cuántos? Doscientos Cincuenta y cuatro al mes ¿Doscientos? Cincuenta y cuatro al mes No al día No al día Eso sería No está bien No está bien Bueno Por eso tenemos los medios de comunicación Que podemos llegar a mucho ¿Cuántos? Trecientos No Trecientos dieciocho al día Soy mal Matemática Bueno Por aquí dice Para Cecilio ¿Cuánto tiene un diácono para prepararse? ¿Cuánto tiempo tiene un diácono para prepararse? Pues Aquí son nueve años Todos los Toda la filosofía Cuatro años Toda la teología Más cuatro Seminaristas Son ocho En algunas diócesis Después que terminan los primeros cuatro años Van a hacer una experiencia Después que terminan la teología También hace un año O sea que Más o menos Anda por diez años Antes de recibir el diaconado Después que se recibe el diaconado Se espera un tiempo prudente Para recibir El orden del sacerdocio Del prepiterado también Dice Hola buenos días Alegría Dice Es cierto No hay que darse por vencido En la vida Y en el amor Comentando la canción de Kairi Márquez Kairi Márquez Padre Hay otra canción Antes de irnos ¿La vamos a poner? Sí Una de John Carlos A usted le gusta Vamos a dedicarle esta alabanza Especialmente a aquellas personas Que están viviendo situaciones difíciles De enfermedad Sabemos que John Carlos John Carlos Enfrentó una enfermedad muy difícil Creo que un cáncer Y él compone esta canción Pasando esta enfermedad también O sea que no solo es una Algo que él está cantando Sino algo Que él está viviendo John Carlos está pasando esta enfermedad Actualmente Así que vamos a escuchar Esta alabanza Que lleva por título Jimmy Lleva por título No es como está escrito ahí Ahí se lo van a decir en el apuntador Tú eres más fuerte Tú eres más fuerte Esta enfermedad Tiene mucha fuerza Y la soledad Ya tocó mi puerta Siento que estoy solo Que todo se ha ido Ya no puedo más Con esta tormenta Pero estoy confiado Porque tengo fe Fe que me acompaña Con la que venceré La fe de María La fe de Abraham La que me levanta Y me hace gritar Y cantar Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte Y aunque no hayan salidas Y aunque me duela la vida Tú eres más fuerte Tú eres más fuerte Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte Que en las tempestades Y en mi soledad Tú eres más fuerte Pero estoy confiado Porque tengo fe Fe que me acompaña Con la que venceré El confiado nos dice John Carlos ¿Verdad? Aún en medio de la enfermedad Tú eres más fuerte Y John Carlos Nos recuerda Uno de los aspectos principales Y es cuando toca La soledad Y dice Esta soledad Ya tocó a mi puerta Así que también Para que vean Que nos llega A todos esos momentos También Así que Esta bella alabanza Para que usted También la incluya En su playlist En mi playlist Las diferentes plataformas ¿Verdad? Así que vaya incluyéndolas ¿Usted usa Spotify, padre? Pues, pero no le vamos Sí, sí lo uso Sí usa Hagamos algo Hagamos una lista De reproducción colaborativa ¿Cómo usted diga? Va a estar Marco Calix Va a estar usted Va a estar Lucía Medina Voy a estar yo Va a estar Camila Que Camila tiene que A diario poner una Una canción católica Ahí en esa playlist Bueno Excelente Y los que no tienen La comprometida esa Dije que sí Y los que no tienen Spotify Que tienen que Ahí las pueden Las pueden ir buscando Sí, no En la compu Se escuchan En Cell En YouTube En YouTube Vamos a hacer Esa lista De reproducción Padre Bueno Excelente ¿Les gustó? Sí Me gustaron las canciones Que mi enfermedad Mañana entonces Recuerden A las 9 de la mañana Hay que estar temprano Porque va a estar Va a estar lleno Vénganse tempranito Temprano Estamos hablando De las 7 de la mañana Que nos traigan una burrita No mentira Ya voy pidiendo cosas Yo Ahí me van a rebañar No Vengan Traigan su burrita Vénganse preparados Vénganse bien desayunados O pasen comprando Pasen Tomándose un café ¿Sabes dónde? En el monasterio Del monasterio de café Porque es una jornada Bastante Larga Hasta el mediodía Seguramente Vamos a estar aquí Bueno Padre Un gusto Excelente Gracias Un fin de semana Con Dios Bueno Y si nos da la bendición Que Dios Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Les acompañe siempre Amén Y este segmento Ya gracias a Del monasterio de café Compartiendo el amor de Dios Con un café Aquí estamos brindando Con este cafecito Con el Padre Cecilio Y nosotros nos vamos a ir a la pausa Pero usted no cambie Su Yapa TV Gracias por continuar con nosotros Aquí en Alegre de la Mañana Que nos habla de Dios Usted debe darse cuenta A ver que está pasando también En toda la arquidiócesis Y sabemos que mañana tenemos Este gran acontecimiento Pero esta vez En esta ocasión Ayer por la noche Los seminaristas De obviamente El seminario mayor Nuestra señora De Su Yapa Han celebrado Una santa eucaristía Esto ¿Por qué? Vamos a ver las imágenes En este momento Y es que ayer Recibieron la grata visita De su eminencia Cardenal Ojalá Andrés Rodríguez Maradiaga Administrador apostólico Del arquidiócesis De Teucigalpa Que ya Hoy finaliza Su gobierno pastoral Y la eucaristía Fue en acción de gracias Por sus 30 años Como arzobispo Metropolitano Y le encomendaron Al señor Esta nueva etapa Como arzobispo emérito Así que Los seminaristas Celebraron Esta santa eucaristía En acción De gracias Por estos 30 años Por estos 30 años De arzobispado De su eminencia Cardenal Rodríguez Maradiaga El cual también Nosotros Estamos muy muy Agradecidos Por esta administración También apostólica Que ha asumido Durante este corto tiempo Y obviamente Estos 30 años Que 30 años Se escuchan fáciles Pero Son 30 años Que ha estado Frente A la iglesia En la arquidiócesis De Teusigalpa Estas imágenes Han sido O fueron Provistas Por La Página Del seminario Mayor Nuestra señora De Suyapa Así que Agradecemos A ellos también Y sigamos orando Por los seminaristas Por también Por nuestro arzobispo Emérito Que ya hoy Ya es su último día Como arzobispo De administrador apostólico De Teusigalpa Y Ya mañana Tendremos nuestro sexto Arzobispo De esta Arquidiócesis Gracias por estar Con nosotros Y estas informaciones Nosotros se las vamos A mostrar A través De El www.ciudapamedios.hn Y también En las redes sociales Ahora Siguen Sigamos En este tiempo Cuáresmal En este tiempo Preparatorio Para la semana santa Y obviamente Para la pascua Pero escuchemos Este propósito Cuáresmal Queridos hermanos Seguimos en este Itinerario Cuáresmal Un tiempo Donde nos distanciamos De todo aquello Que no nos hace bien De todo aquello Que corrompe nuestra alma Y corrompe Nuestro interior Donde hacemos silencio En nuestra vida Para escuchar La voz del Señor En nuestros corazones Pero eso No quiere decir Que nos vamos A distanciar De la felicidad Al contrario Es un tiempo Donde interiorizamos En ella Y en nuestro interior Tenemos un encuentro Directo con Cristo Para descubrir La plenitud De esa felicidad En su amor Como propósito La felicidad Es algo pleno Pero se puede corromper Con el rencor Así que el propósito Que tenemos hoy Es reconciliarnos Con nuestro hermano Y después Reconciliarnos Con nosotros mismos Amar a nuestro hermano Y amar a Dios Sobre todas las cosas Y también amarnos A nosotros mismos Y después de esto Estaremos viviendo Plenamente La felicidad Que da El amor de Cristo Ahí tenemos Ese propósito Cuáres mal Ahora agradecemos A cada uno De los patrocinadores Comenzamos Con Techcom Tecnología En comunicaciones Útiles de Honduras Los útiles Más útiles Larach Y compañía Número uno En ferretería Número uno En economía La meta Líderes en repuestos Para autos Europeos Lubricantes Equipos Y herramientas Banco de Occidente Ayudando al pequeño De hoy Hacemos Al grande del mañana La banana Souvenirs Lo mejor En arte Y artesanías Meiko Transformando vidas En Honduras Desde 1969 También A tiendas Kaiser Toda Una Experiencia A plantas Tropicales Contribuyendo Al mejoramiento Del medio ambiente A Mirtisir Para una mejor Circulación Mirtisir Caballo rojo Fósforos Fósforos de seguridad De madera A MB Exportaciones Importaciones Dale un toque De la vegas A tu hogar A Viusid Mantente sano Todo el año Con Viusid También agradecemos A Mr. Max Poder aloe Activo Antibacterial Naturalmente Tenía que ser Max También A Pizza Hut Los nuevos Pizza Hut Mel Están cargados De sabor Con mucho Queso Y extra Crujientes Disfrútalo Desde 119 Lempiras Y también Agradecemos A Claro Claro Es velocidad Para tu verano Contrata Tu plan Pospago Por 31.99 Y recibí Youtube 45 GB De navegación Llamadas Y mensajes Ilimitados A todas las redes Más redes sociales Ilimitadas Contrátalo ya En tienda En línea Punto claro Punto com Punto H N Gracias por estar Con nosotros Siempre Aquí En Alegramente Mañana Que nos Habla De Dios Ahora Vamos A escuchar Esta Reflexión Del Padre Juan Ángel López Hola Hermanos El día De hoy 24 24 De Marzo Del 2023 Es viernes De la cuarta Semana Del tiempo De la cuaresma Dos viernes En 15 días Estaremos ya En viernes santo Yo sinceramente Se los digo Que estoy preocupado Porque siento De que ya Estamos llegando Pues Y como que Personalmente Hablo Me falta muchísimo Todavía En este proceso De madurez En la fe Y en el crecimiento Pues en la penitencia Que debemos hacer Que debemos hacer Que debemos hacer a lo largo De estos días No solo la abstinencia El día de hoy Por ser viernes No solo el asunto De no comer carne Ya les digo En mi pueblo No comer carne El viernes Para la inmensa mayoría Lunes, martes, miércoles, jueves Todos los días No hay comida de carne O sea que realmente No es que sea el gran sacrificio Pero bueno Hoy en día De Santa Catalina De Suecia Cuidado Porque hay varias Santas Catalinas Con ese nombre Catalina Pues Santa Catalina De Siena Que de hecho Es contemporánea De Santa Catalina De Batstena Así se le conoce también O Catalina Hulsdóter Recuerden que Perdón Ella es hija De Santa Brígida De hecho Fue a ser Santa Catalina La promotora De la canonización De su madre Bueno Vamos con ella Catalina nace Algunos dicen Lo más temprano 1330 Otros dicen 1331 1332 Dicen incluso Algunos ahí en Batstena En Suecia Evidentemente Pues su mamá Era reina Y ahí entonces Ella era una princesa Fíjense que Se la confiaron A las monjas Cistercienses Desde que era ella Muy pequeñita Y ella fue educada Entonces En la casa de ella Se vivía la fe Se vivía la piedad Y entonces Ella desde pequeña Empezó a tener visiones Del Señor Jesús Incluso que la regañaba El Señor Jesús Porque no hacía Sus tareas como debía Y bueno Y resulta ser Que cuando ya Llega a la edad De 14 años 13 años Pues la entregan En matrimonio Uy que barbaridad Padre una niña Vamos estamos En esta época Estamos apenas En el siglo XIV Así que dejen de estar Pensando con mentalidad Del siglo XXI Evidentemente eso Para nosotros Sería escandaloso E ilógico Aun y cuando Hay lugares Donde la cosa Es peor Y bueno Le encargaron Con Edgar Von Kieren La Perdón La casaron Con Edgar Von Kieren Y resulta ser Que ella Hizo que le prometiera Porque ella había hecho Promesa de castidad Y así que Su matrimonio Fue un matrimonio Blanco Como dicen O sea No hubo relaciones Sexuales Resulta ser Que ella En 1316 Acompaña a su mamá Que va a Roma En peregrinación Y ahí estuvieron En 1318 Muere Edgar Así que ella Quedó viuda Muy joven Acompaña a su madre Que va en peregrinación También a la tierra santa Ahí el sufrimiento De Santa Brígida Fue terrible Y pide regresar A Roma Muere Allí en Roma Y entonces Trasladan los restos Ella traslada Los restos De su mamá Al monasterio De Badstena Ahí finalmente Catalina Viste el hábito De las brigidinas Recuérdense Que la congregación Se llama realmente La congregación Del Santo Salvador Pero todas Se les conoce Como brigidinas La nombraron Abadeza Y entonces Ahí viene la vida De ella Extraordinaria Ya les digo Con un sentido De caridad Un sentido De oración Profundísimo 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 Se le considera La segunda Fundadora De la orden Va a morir En 1381 En 24 de marzo Ya había ido A Roma Va a ser Que ese es el momento Del conflicto Que se va a vivir El gran sisma Después Pero es la época De los papas En aviñón Y todo aquello Entonces cuesta Es un proceso Difícil Ella como les digo Muere en 1381 Y va a ser Canonizada En 1484 Y como les digo Se le considera También la segunda Fundadora De la orden Del Santísimo Salvador Bueno Vamos a las lecturas Del día de hoy La primera Está tomada De libre La sabiduría Ya les explicaré Un poquitito Capítulo segundo Solo se lee El versículo primero Y luego Se salta Del 12 al 22 Los malvados Dijeron entre sí Discurriendo equivocadamente Tendamos una trampa Al justo Porque nos molesta Y se opone A lo que hacemos Nos echa en cara Nuestras violaciones A la ley Nos reprende Las faltas Contra los principios En que fuimos educados Presume de que conoce A Dios Y se proclama A sí mismo Hijo del Señor Ha llegado a convertirse En un vivo reproche De nuestro modo de pensar Y su sola presencia Es insufrible Porque lleva una vida Distinta de los demás Y su conducta Es extraña Nos considera Como monedas falsas Y se aparta De nuestro modo de vivir Como de las inmundicias Tiene por dichosa La suerte final De los justos Y se gloría De tener por padre Y a Dios Veamos si es cierto Lo que dice Vamos a ver Que le pasa en su muerte Si el justo Es hijo de Dios Él lo ayudará Y lo librará De las manos De sus enemigos Sometámoslo A la humillación Y a la tortura Para conocer Su temple Y su valor Condenémoslo A muerte ignominiosa Porque dice Que hay quien Mire por él Así discurren Los malvados Pero se engañan Su malicia Los ciega No conocen Los ocultos Designios de Dios No esperan El premio De la virtud Ni creen En la recompensa De una vida intachable Palabra de Dios Te alabamos Señor Ok Lo que les quería comentar Era que cuando Leo este texto Cada vez que leo Este texto De la sabiduría Pienso en Jeremías Si pienso en Jeremías Porque si se recuerdan A Jeremías Le toca Hasta lo meten En un pozo Lo dieron por muerto Interceden por él Y eso nos estorba Nos es molesto Nos echa en cara Es decir Suena a Jeremías La descripción Del libro de la sabiduría Suena a lo que le pasó Al profeta Jeremías Sometámoslo A una muerte ignominiosa Para ver Cómo reacciona En la muerte Estamos ya A 15 días Del viernes santo Así que por lo tanto Todo gira Alrededor de la muerte Del Señor Jesús De las trampas Porque Esto si me duela Nos echa en cara Nuestras violaciones A la ley Y fíjense Nos reprende Las faltas Contra los principios En que fuimos educados Ahí está el tema Es ese Presume de que conoce a Dios Eso es el evangelio Lo que viene Ya presume De que conoce a Dios Hay quien mira por él Eso Todo esto describe muy bien Al Señor Jesús Ya se considera Sí mismo hijo del Señor Qué lindo ¿No? Bueno Nosotros cristianos Que debemos modelarnos Según Cristo Porque somos Igual que Cristo Digamos en ese sentido Cristianos Seguidores de Cristo Aquí está El modelo Tenemos claro nosotros Que hay alguien Que cuidará de nosotros Y nos ayudará ¿Sí? O somos De los malvados Que ciega La malicia Que ciega La envidia Que ciega Cuidado Que de repente Nos quedamos viendo Mucho al Señor Jesús Sí Que él es el modelo De esto Ya De todo el sufrimiento De todo lo que es De estorbo Para el actuar De las demás personas Sí Pero nosotros Somos los estorbados Nosotros somos Los reprendidos Nosotros somos Los sentenciados Aquí Y así que cuidado Porque más bien Esto debería servirnos A todos Para la propia Conversión No para sentirnos Frustrados Sino para exigirnos A nosotros Una conciencia mayor Y una respuesta Más concreta El evangelio Si ayer terminábamos De leer el capítulo Quinto De Juan Ahora nos saltamos Al capítulo séptimo Versículos del uno Al dos Versículo diez Y luego del veinticinco Al treinta En aquel tiempo Jesús recorría Galilea Pues no quería andar Por Judea Porque los judíos Trataban de matarlo Se acercaba ya La fiesta de los judíos Llamada de los campamentos Cuando los parientes De Jesús habían llegado Ya a Jerusalén Para la fiesta Llegó también él Pero sin que la gente Se diera cuenta Como de incógnito Algunos que eran De Jerusalén Se decían No es este El que querían matar Miren como habla Libremente Y no le dicen nada Será que los jefes Se han convencido De que es el Mesías Pero nosotros Sabemos de donde viene este En cambio Cuando llegue el Mesías Nadie sabrá De donde viene Jesús por su parte Mientras enseñaba En el templo Exclamó Con que me conocen a mí Saben de donde vengo Pues bien Yo no vengo por mi cuenta Sino enviado Por el que es veraz Y a él Ustedes no lo conocen Pero yo si lo conozco Porque procedo de él Y él me ha enviado Trataron entonces De capturarlo Pero nadie le pudo Echar mano Porque todavía No había llegado Su hora Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es un poco extraño El comportamiento Del Señor Jesús Si lo quieren Claro Pero como todavía No ha llegado Su hora Que es eso Lo que quiere subrayar El autor En este capítulo séptimo El narrador Pues de Juan Quiere hacernos ver Ok Por eso es que No lo logran aprender Por eso es que Aunque vaya creciendo El odio El odio La animadversión En contra de él Sí Pero todavía No ha llegado La hora Por eso no pudieron Echarle mano La hora Es la cruz La hora Es el momento De su muerte En la cruz Así que por lo tanto Todavía no ha llegado La hora Pero va adelantando En esto Porque lo consideramos A él La verdad El padre Que es veraz O sea El que me ha enviado Él es la verdad Ustedes no lo conocen Lo que debería De ocurrir Durante el tiempo De la cuaresma Es que debería De crecer Nuestro conocimiento De Dios Nuestro sentido De Dios Nuestra responsabilidad Frente a las palabras De Dios De eso se trata Ok De eso se trata Que podamos Cada uno De nosotros Ir experimentando Eso Ya Como llegamos A conocer A Jesucristo Como Acrescentamos Nuestro conocimiento De él Para que nuestra Respuesta A él Sea cada día Más consciente Más madura Más profunda Más comprometida Les invito A hacer oración Padre celestial Mi vida está en tus manos Ayer hoy Y siempre estoy seguro Y confiado en ti Señor ayúdame A saber que tú Tienes todo el control Ayúdame a creer Que tú estás trabajando En mi vida ahora mismo Aunque yo no lo pueda ver Ayúdame a confiar En lo que no puedo ver Aun cuando lo único Que veo es doloroso Y está todo tan nublado Ayúdame a saber Que tú tomas control De todas mis necesidades Señor gracias Por escuchar mi súplica De ayuda Gracias por amarme tanto Ayúdame a creer En todas las promesas Que me has dado Perdóname cuando dudo De ti y de tu amor Yo creo en ti Señor Perdóname cuando a veces Pierdo la fe Amén El Señor esté con ustedes Y por intercesión De Santa Catalina De Vástenes Santa Catalina de Suecia Les bendiga Dios Que es Padre, Hijo Y Espíritu Santo Y su bendición descienda Les acompañe Siempre La práctica del Vía Crucis Si ayer los invitaba A la oración Con el tema de Acudir al Santísimo Como todos los jueves Ahora el tema es Vía Crucis Hay que hacer la práctica Del Vía Crucis Es una práctica linda y bonita Y nos puede servir muchísimo Feliz Viernes Para todos Feliz Viernes Padre Juan Ángel Y también gracias Por esa invitación Al Santo Vía Crucis Que todos debemos asistir hoy Si usted quiere asistir Al Vía Crucis También puede hacerlo En la Basílica De Suyapa A partir de las 5 de la tarde También lo puede sintonizar A través de todas Nuestras plataformas Y hablando De plataformas Hablemos de tecnología Pero mejor pasemos Este segmento llamado Al Día con la Tecnología Al Día con la Tecnología Es presentado por Teccom Tecnología en Comunicaciones Y le damos La bienvenida a Leslie Leslie, ¿qué tal? Hola Jimmy Feliz Hoy ya es viernes Y aquí nuevamente Actualizándonos Con lo más reciente En tecnología Cuéntenos ¿Qué nos trae hoy? ¿Qué avance tecnológico Tenemos el día? Hoy vamos a hablar Acerca de 3 notas Unas tienen relación Con lo que estábamos Hablando el día de ayer Y otras son nuevas Que igual vienen A beneficiarnos a todos Y es que vamos a iniciar Con la primera nota Y es que si usted recuerda Ayer hablábamos De una bicicleta eléctrica Sí Hoy vamos a hablar Acerca de un coche Eléctrico volador Y es que la empresa China XPeng Conocida por sus coches Eléctricos Está desarrollando Un auto volador ¿Se imagina usted Un auto volador? ¿Cuánta facilidad? ¿Cuánto tráfico Se ahorraría? La verdad es que Por ahí escuchaba también Que en el año 2000 Iban a empezar a volar Los autos Pero todavía no vemos eso Todavía no Pero ya vamos El proceso La verdad es que está interesante La forma en cómo Nos podemos transportar Y habrá que Seguramente También Se tendrán que Poner alguna serie De regulaciones Pero es que en Honduras Yo lo veo algo imposible Fíjese Bueno No imposible Sino que difícil Difícil de que llegue ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Por los cables Ay sí Porque hay un ¿Qué opina de eso? Sí, sí Totalmente Tendría que Sí, pero Sería de mucha ayuda Y pues evitaría mucho El tráfico vehicular Que normalmente El congestionamiento Que experimentamos En las grandes ciudades En San Pedro Sula Tegucigalpa Choluteca Y todas las salidas Sí Claramente Bueno Ahora vamos a pasar Al siguiente video Y es que ahora Vamos a hablar Acerca de la tecnología Media People De Google Que esta pues Nos permite realizar La webcam Para controlar Elementos de la pantalla E incluso Hasta para dibujar Esta es una red neuronal En la webcam Que reconoce Los movimientos De la mano Y en ellos Su función Y controla El ordenador Es como que Digamos que fuera Táctil Pero se controla Desde la cámara Pareciera que Todos los elementos Están flotando Y cada uno Solamente con movimientos Pequeños de los dedos Y la mano Ya podemos nosotros Reducir y aumentar El tamaño Sí Viene a ser de ayuda Y pues a facilitar Ya que muchas Computadoras Tabletas Ahora son táctil Y pues ahora Con esta cámara web Pues facilitará Más los trabajos La realidad virtual También De la cual Nosotros vamos a hablar Más adelante De eso En otro programa Sobre algunas generaciones Que es probable Que los niños Ahora Vayan a tener Contacto Con realidad Virtual En unos años Claro que sí Más la inteligencia Artificial Que nos está mostrando Que día a día Va evolucionando Aún más Entonces no nos Sorprende Que saquen Nuevas cosas ¿Qué otra nos trae? Ahora vamos a hablar Acerca de que En Australia Una empresa australiana Creó marcas Fluorescentes En los suelos De las carreteras Para una mejor Visibilidad Por la noche A mí me ha sucedido Que por la noche Cuando voy para mi casa Y está lloviendo Hay mucha neblina No se distinguen Las líneas amarillas Pues en esta ocasión Estas líneas Fluorescentes Ayudarían a tener Una mayor visibilidad De la carretera Bueno También Es de gran ayuda Ahí estamos viendo Las imágenes Las imágenes De noche En las carreteras Que a veces Son tan oscuras O que no tienen Iluminación pública Alumbrado eléctrico Ahí nosotros Podemos manejar De una manera Más prudente Y con más precaución Más segura Más segura Para todos Lely Usted tiene problemas Cuando vas a su casa ¿Verdad? Sí, la verdad Sí Porque hay mucha neblina O cuando llueve Entonces Para mí sería De súper ayuda Bueno, ahí está Esta Ahí está Esta actualización Que nos ha traído Leslie Muchas gracias Se lo agradezco Y ya estamos actualizados Con Al día con la tecnología Al día con la tecnología Fue presentado Por Teccom Tecnología en comunicaciones Y no se despegue De la pantalla De Suyapa TV Vamos a una pausa Ya regresamos Que bueno que sigue en Sintonía de Alegre La mañana que nos habla De Dios Nosotros tenemos que Escuchar siempre Estas reflexiones Que los sacerdotes Nos preparan En esta ocasión El padre Ovidio Rodríguez Ya está listo Para que nosotros Aprendamos mucho Este discernimiento Que él nos comparte A la luz de la palabra En tu nombre Echaré la red Por tu gracia Hermanos, hermanas Hoy la propuesta viene Del libro de la sabiduría Se dijeron los impíos Razonando equivocadamente Acechemos al justo Que nos resulta incómodo Se opone a nuestras acciones Nos acecha En cara a nuestros pecados Nos reprende Nuestra educación errada Y declara Que conoce a Dios ¿Qué le dice eso? Una sombra del pasado Que tiene su cumplimiento pleno En la persona de Jesús Que tiene su cumplimiento pleno En el futuro En el Nuevo Testamento Acechemos al justo Porque incomoda El profeta incomoda Con señor Álvarez Obispo de Matagalpa Preso que no sabemos Dónde está Incomodaba El régimen dictatorial De Ortega Y de su esposa Esa bruja Que es la que está Detrás del trono Prácticamente Incomoda Por eso al justo Hay que eliminarlo Hay que quitarlo Del camino ¿Por qué? Porque nos reprocha Nuestras ideas Porque Habla de nuestra conducta Nos reprende Por nuestra conducta Y es lo que hace El profeta El profeta Anuncia Y denuncia Justo recordando Hoy La partida De Monseñor Oscar Arnulfo Romero ¿Verdad? Recordamos A esa voz De los sin voz ¿Verdad? Aquel que no tuvo Pelos en la lengua Como Juan el Bautista Para denunciar Las humillaciones Agresiones Y violaciones A los derechos humanos A la justicia En El Salvador Pero El Salmo Da una respuesta El Señor Está cerca De los atribulados El Señor Se enfrenta Con los malhechores Cuando uno grita El Señor Lo escucha Y lo libra De sus angustias Esperamos Que libre A tantos profetas Que como Monseñor Álvarez De Nicaragua Están pasando Situaciones Apremiantes Que el Señor Los libre Los libre a ellos De sus angustias Y en el Evangelio Vemos que Jesús Está dispuesta En la muerte Él sabe Que eso se acerca ¿Verdad? Pero La hora no ha llegado Aunque la quieran anticipar Será en la hora Que el Padre Ya tiene Designada Y ya lo querían Hacer de las suyas Porque se hacía pasar Como el Mesías Y les dice A mí me conocen Y conocen De donde vengo Sin embargo Yo no vengo Por mi cuenta Sino enviado Por aquel Que es veraz A ese Que ustedes No conocen Yo si lo conozco Porque he procedido De él Y él me ha enviado Entonces Por esas frases Intentaban agarrarlo Y querer matarlo Ese es el justo Como lo pinta La sabiduría El justo Incomoda Al injusto El justo Incomoda A la injusticia El justo Incomoda Al que Fiel y veraz Al que no es Fiel y veraz Perdón El justo Incomoda Al mediocre Cree Y de repente A usted Le toca Incomodar A varios De sus compañeros De trabajo Sobre todo En la administración Pública Donde hay tanta Impontualidad Mediocridad E ineficiencia Que bueno Que usted Da razones De su fe Y puede incomodar Como un hombre Y mujer Fiel a sus valores Siendo puntual Siendo eficiente Siendo cordial En ese menester Que le toca En la administración Pública Perdone que hable De esto Pero soy testigo Claro Hay excepciones Porque hay gente Noble Abnegada Entregada A la causa Pero en esta Administración Como lo dijo El BID El 64% De los empleados Son ineficientes Y no son capaces Chamberos Verdad Que Dios nos dé la gracia De hacer las cosas Con justicia Con equidad Con rectitud Y lo que esté En nuestro alcance Hagámoslo todo Para gloria de Dios Y bien de los demás No importa Que incomodemos Al injusto Al pecador Que Dios nos bendiga Y nos guarde De todo mal En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Siempre compartiendo Estas lecturas De esta forma El Padre Ovidio Rodríguez Y acompañándonos En este discernimiento Que nos ayuda A crecer Como cristianos Queremos agradecer A cada uno De nuestros patrocinadores Comenzamos con Autofrenos Honduras Donde sí sabemos De frenos Yantirama Los más grandes En llantas industriales Y agrícolas Carnes y lácteos El gordo Siempre con la mejor calidad E inocuidad Al mejor precio Amigdocaína La dulce medicina Que alivia El dolor de garganta A Super Mascota El paraíso animal También agradecemos A Tigo A Espreso americano La pasión Del café Megamall Es el centro comercial Más moderno Innovador De San Pedro Sula Ven y visítanos Para que aprovechen Las promociones En más de 200 comercios El área financiera Más completa De la ciudad Y un amplio food Contamos con Un estacionamiento Totalmente gratis Y somos pet friendly Te esperamos Megamall Tu mall Tu casa También A Cooperativa Sagrada Familia Estudia y ahorra Y gana Con Cooperativa Sagrada Familia Participen en el sorteo De 41 computadoras Laptop 41 bonos educativos 41 kit escolares De la marca Toto Al realizar Tus depósitos En las cuentas Participantes Aportaciones Remesas Lazos familiares Chique ahorro Y juvenil Gran sorteo 31 de marzo Del año 2023 A hospital Medicaza Ofrecemos servicios Médicos Hospitalarios Quirúrgicos Y ahora Con nueva área De servicios Odontológicos Medicaza Al servicio De nuestra gente Desde 1982 También A industrias Panavisión IPSA Líderes en Mobiliario Oficina Y otros ambientes Creando soluciones Integradas Innovadoras Personalizando Ambientes Estéticamente Funcionales Conoce nuestros productos En www.ipsa.hn Y también A Ozon Tour Conoce Tierra Santa Acompáñanos En nuestra excursión A este maravilloso Destino Para más información Visítanos En nuestras oficinas O contáctanos Al 9843 4346 Ozon Tour El placer De viajar Gracias por estar Con nosotros Siempre en sintonía Y acompañando Alegre la mañana Que nos habla De Dios Y ya está listo Nuestro compañero Marco Y Oscar Cerrato En Un día A la vez ¿Cómo va Marco? Es chistosito Es que hay que ponerle Ambiente Hoy es día de fish Hoy es día de fish Ah se estaba viendo Es que yo compré De fishar Es que voy a ir a comprar Pero avíseme No, no Igual Jimmy Es que mire Es que usted tiene un problema ¿Verdad? Usted tiene un problema Sí No, no es que haya problema Sino que ya la vez pasada Probamos eso La vez pasada fuimos con Jimmy Al restaurante diáctico El Info Que tenemos ahí Una promesa O sea, de hacer un trabajo Ellos todos los días Tienen un menú distinto Un menú distinto La entrada y la cosa Sí Aquí estoy viéndolo Los viernes de cuaresma Obviamente Si conocemos al abogado Freddy Freddy Cerrato Que lo conocemos Es muy católico Los viernes procuran Siempre tener un marisco Y la vez pasada Fuimos con Jimmy Comimos pescado Muy bueno Oscar Dicho de paso Muy de precio Muy económico Y hoy tienen otra vez pescado Entonces otra vez pescado No hay Pero ¿Cómo es eso Del restaurante del Info? O sea, ahí Los alumnos Ellos cocinan Ellos le sirven Como que estuvieran El mejor restaurante Sí Aquí de Tegucigal Con el más fino Con cubertería y todo Con cubertería y todo Le ponen su entradita Una sopita O alguna cuestión El plato fuerte Y el postre Al final Y es económico Marco Fíjese que cuando Nosotros pedimos Un refresco ¿Verdad? Sí Extra Y yo le digo Fíjese que estaban Haciendo ahí Una jamaica Con limonada Con piña No sé cómo era Y eso le digo ¿Quiere uno? Me dice Sí Y lo cobran Aparte Sí me dice Yo dije Me va a costar Algunos 80 pesos Y invité a Marco Son 160 lempiras Está lamentando Sí Y no Pero después me dicen Son 25 lempiras Baratos Sí Baratos Bueno compañeros Bien Jimmy Ahí estamos Vamos a estar hablando Más adelante Tenemos ya ahí Un compromiso ahí Para poder asistir Al Infop Y mostrarles Todo lo que se vive En este lugar Bueno Oscar Ya estamos cerca De el día El día En que Jimmy Se nos va a volver a desmayar No ojalá que no Bueno Y viene el fin de semana Cargado de muchas actividades Yo por eso me he cortado el pelo Porque lo amerita Mañana sábado Toma de posesión De Monseñor José Vicente Nacher Tatay Y el quinto domingo de cuaresma En dos días Estaremos siendo testigos De una de las actividades Que ya es Pues Estipulada Ya está Enmarcada Ya está establecida En el calendario Litúrgico De nuestra iglesia Aquí en la Arquidiócesis De Tegucigalpa Que es el traslado De la venerada imagen Del Cristo De la misericordia Por eso tenemos A Francisco Meléndez Quien es miembro Justamente De esta hermandad Y suéneme las marchas fúnebres Por favor DJ A ver No, no está listo Qué barbaridad Hombre Puchica Bueno Francisco Lo queríamos recibir Con marchas fúnebres Pero nos han fallado Francisco ¿Cómo está? Buenos días Bueno, no importa Lo importante es Pues que Las marchas fúnebres Están En mi mente Y en mi corazón Entonces ya hay Un sinfín de emociones Que Para todo Para mí Es marcha fúnebre Es procesión Bueno Francisco Quinto domingo De cuaresma A las puertas Ya de Pues esta procesión Del Cristo De la misericordia Ya Gracias a Dios No solamente Pues la procesión De traslado A bien Dios Gracias Que un año más Pues Y qué bien Que ya este año Vamos con todo Como decimos ¿Verdad? Ya Ya está todo Por decirlo así Normal Y pues muy alegre Si no solamente Como decía El traslado Sino que también ya Esta fiesta Ha comenzado Desde que comenzó La cuaresma Y empieza la cuenta Regresiva Y empiezan los nervios Porque falta ya Poco Dice uno Y ahorita ya es más Que poco Y Pero El día de mañana Sábado Aparte que estamos Con alegría El nuevo espispo Come posesión En horas de la tarde A las seis de la tarde Ya Con lo que es La unción Del Cristo De la misericordia Que es Es un acto De devoción Totalmente Pues Solo con Miembros de la hermandad Y tal vez Algunos integrantes De la familia De cada uno De nuestros miembros Ya que Siempre pues Tratamos de mantener Un poquito De la bioseguridad Y es Algo bien íntimo De la hermandad Pero ya El traslado Es el día domingo Y pues Llevar el Cristo Para que empiece A impartir sus bendiciones Por el casco histórico Del fiscal Así es Bueno Francisco Háblenos un poco De cuál es el sentido De esta solemne procesión Cuál es el trasfondo Que tiene pues También Este momento espiritual De quinto domingo De cuaresma Muy bien Nosotros como hermandad Hemos tenido a bien Desde que Ya ha iniciado Esta devoción Del traslado De nuestra venerada imagen Si bien es cierto Antes Y todo ha tenido De evolución Cuando se empezó A hacer En el 2004 En el 2004 Se llevaba Desde la iglesia Catedral Llevábamos el Cristo Al templo San Francisco Y pues En ese tiempo Lo llevábamos En A él En su cruz Y no iba En andas Ni nada De por el estilo Como lo vemos Hoy en día Hasta con un adorno Procesional Luego pues Ahí en San Francisco Esperaba Y hace ya Alrededor de seis años Atrás Que se comenzó Se cambió Para el quinto domingo De cuaresma Más Porque nos Hemos venido Dando cuenta De que El traslado Para quienes no lo entienden Es El mover La imagen De su sitio En el que se encuentra El resto del año Ya tenerlo Como quien dice A la puerta Tenerlo ya listo Ya es una Es como una preparación A darnos cuenta Que la imagen Ha dejado vacío El espacio Porque está próximo A salir A impartir su bendición Ese es el sentido Del traslado De ahí nos dimos cuenta También Que Cuando lo hacíamos El primer domingo Quedaban El resto De la cuaresma El Cristo Tal vez Mucho tiempo Fuera de su sitial Y llegar Y estar ahí Mucho tiempo Entonces Decidimos Hacerlo el quinto Porque ya solo Nos queda Una semana Y media Ya próximo A la procesión De Villano de Santos Y Del lugar De donde Él va a salir Porque ese es el sentido Del traslado Llevar la imagen Al lugar O el punto Desde donde va a Iniciar Su recorrido Procesional Y es por eso Que nosotros salimos Desde el templo San Francisco Pasamos por todo Lo que es parte Del casco histórico Bajamos Por decirlo así Bajamos toda la avenida Cervantes Hasta llegar al Calvario A saludar a nuestra madre La Virgen de la Soledad De ahí regresamos Rumbo a la iglesia A la Merced Que es el lugar De donde el Cristo Va a salir El viernes santo Entonces Si ustedes ven Eso es el sentido Del traslado Llevar la imagen Al lugar De donde ella Va a salir A impartir su bendición Bien Estamos viendo imágenes Oscar ahorita Oscar Francisco Estamos viendo imágenes Ahorita Del anda Procesional De esta procesión Que se va a realizar Este fin de semana Vemos el tamaño Que tiene Este año También Tendrá alguna temática En específico Francisco Sí Como ya es Parte de la hermandad Más que decir Costumbre Es una tradición Y la devoción Al Cristo En que él Valle un adorno Procesional Donde se quiera Dar a la comunidad Que lo va A ver Un mensaje Un mensaje Al igual que las Alegorías De las andas Procesionales Todas llevan Un sentido Un significado Ya sea Un fragmento Del evangelio O ya sea Algo Alguna Algo en el que La iglesia Nos impulsa Ya que somos Una iglesia Misionera Entonces siempre Hay una temática Y que Por ya Cuestiones De la hermandad Pues no lo revelo Porque Entonces Ya si a ti Te dicen Va a haber pastel Como que ya Estás predispuesta Que va a haber pastel Entonces ya no hay emoción Pero si Llevamos un mensaje En el que queremos Transmitir algo O hacer Recordar algo O sensibilizar En algo A cada uno De los que puedan ver Que más que todo eso Ya solamente Con ver La expresión De la imagen Una imagen En la que suplica Por nosotros Sus hijos Perdón Por nuestros pecados Ya desde ahí Ya solo con ver La imagen Yo creo que ya Evoca mucho sentimiento Y mucho que meditar Así es Bueno Francisco Mañana O el domingo Más bien Quinto domingo De cuaresma A qué hora Inician las actividades Sabemos que hay Eucaristía también Que está preparada Ahí en Iglesia San Francisco ¿Cómo va a ser El itinerario Del próximo domingo? Este año Hay un pequeño Cambio Con Lo que es La hora De la salida De la procesión E incluso La eucaristía Porque Tenemos Lo que es La primera misa Y estamos Invitados Todos a participar De la primera misa De nuestro Arzobispo Y es En las horas De la mañana En la iglesia Catedral La primera misa Y entonces Vamos a estar Todos ahí Entonces Se tuvo que mover La hora Antes era A las nueve Esta vez La eucaristía Va a ser A las diez De la mañana Y en la eucaristía Pues también Aparte de la bendición De estar Con Jesús Eucaristía Vamos a tener La presentación De los nuevos hermanos Que ya son Miembros Del hermandado Es decir Son las Curamentaciones De los miembros Que antes Serán Cargadores De votos Ahora serán Miembros Activos Del hermandado Y seguidamente Daremos inicio Con el cortejo Como a eso De las Once Once de la mañana Entonces Oscar Andate alistando hermano Porque tenés que llevar Gators O agüita Porque el sol Va a estar bueno Y de repente Una gorrita Va a aparecer Con una sombría No pero es parte También del sacrificio Que se tiene que hacer Bueno Nosotros ahí estaremos Como suya Para medios Para acompañar Siempre Ya tenemos Muchos años De transmitirlo Así que ahí estaremos También Para la transmisión Ahora Invitación Francisco Para que la gente Se acerque Este próximo Quinto domingo Del tiempo De cuaresma Es último domingo Antes de la semana santa O sea que Nos puede encaminar También a vivir Estos días grandes Francisco Así es Yo creo que ya Hemos venido Pues haciendo Un recorrido De discernimiento De preparación En cuanto a lo que es Oración Ayuno Y penitencia Pues bien Lo acabas de mencionar Esta es la parte Para poder hacer Nuestra penitencia Ir Pues ir a venerar La imagen Recibir ese buen sol Que me imagino Que va a haber Ese pequeño recorrido Y en cuanto a ello Pues ir reflexionando Meditando Y con el Con el compás De las marchas Pues ir Caminando Con Jesús Y irnos preparando Porque de eso Se trata el traslado Darnos cuenta Que ya está Próxima la semana santa Y que hay que Preparar más Aún Nuestra casa Para que entre El novio Que es Cristo Jesús A nuestros corazones Y hay que Ir pues Ya Y eso es lo que hace El traslado Que hay que ir Meditando Ya para vivir Una buena O es decir Una muy Reflexiva Semana santa Excelente Bueno Francisco Gracias siempre Por atendernos Ahí vamos a estar Nosotros como Suyapa Medio Graficando cada momento Y también transmitiendo Para toda la Felicidad Católica Un fuerte abrazo Francisco Un abrazo A los dos Ahí en estudio Un gusto verlos Me alegra mucho Que sigamos vivos Y vivos en la fe Mucha salud y vida Para poder estar Este próximo quinto domingo Mucha salud y vida Así es Mucho 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 éxito También para esta actividad Así que Suénenme las marchas Por favor DJ Para despedir a Francisco Meléndez Despídame bien Por favor Démele volumen Súbale Ahí está Ahí está Los timbales Oiga Oiga La reseña La reseña Muy buena marcha Que por cierto Es la primera marcha Con la que El Cristo de la Misericordia Los primeros rayos Del sol Que va a recibir El Cristo de la Misericordia El próximo quinto domingo Del tiempo de Cuaresma En el marciero Que ya han anunciado Así que Saludos Francisco Un gusto El Cristo de la Misericordia Les bendiga Y la Virgen de los Senadores Acompañe Amén Muchas gracias Francisco Meléndez Bueno ahí está La actividad Para este quinto domingo Del tiempo de Cuaresma Estamos listos Para iniciar Ya esta recta final Del tiempo de Cuaresma ¿Qué hace que estábamos Iniciando miércoles De ceniza Y el tiempo de Cuaresma Así que No desaprovechemos Este momento Habrá sacerdotes Para que Ajá Para que nos impartan ¿Listo Jimmy? Jimmy Fíjense que Voy a llevar una bolsa Una bolsa de suero Por favor Fíjense que La gente ahí en Guatemala Hace eso Son más largas Obviamente Las jornadas Y empiezan Desde antes A tomar suerito Y banano Y hidratarse Se hidratan Antes de El día Exacto Ahorita no sé Si le funciona Jimmy Le voy a decir algo Oscar Año con año Le he tomado más gusto A esta A este traslado Y a las marchas De la venerada imagen Del Cristo De la misericordia Y a las marchas También Hasta hoy Escuché que se llamaba La reseña Lo que pusieron Entonces ahí vamos a estar Ahí vamos a estar Excelente Ya De un ratito Vamos por ahí también Dele pues Gracias Marco Y gracias Oscar En un día a la vez Para que usted también Haga O sea parte De esta Gran Bueno No peregrinación Sino que El traslado Y esta procesión Del Cristo De la venerada imagen Del Cristo De la misericordia Desde la iglesia San Francisco Hay buenas noticias Y las buenas noticias Se cuentan aquí En Alegre La mañana que nos habla De Dios Es por eso Que nos acompaña Ricardo Stout Quien es vocero De Claro Quien nos trae Algunas ofertas Y nos viene a comentar A ver como Claro Se está preparando Para este verano Y para que usted pueda Adquirir todas Sus promociones Y productos Así que le doy La bienvenida Ricardo ¿Qué tal está? Que alegre la mañana De verdad Muchísimas gracias Gracias por eso Qué bonito Poder estar en este espacio Y poder hablarle A toda la comunidad Que siempre está pendiente De este Opa Medios Que aprovechan Las promociones Que tenemos disponibles Y claro Es un verano 2023 Muy esperado Tenemos grandes promociones Claro Es velocidad Para tu verano Así que puedes aprovechar Cada una de ellas Tenemos la mejor oferta En el mercado Tenemos los mejores beneficios Para vos Y toda tu familia También Smartphone preparo Escuchen bien esto El Kodak T50L Está disponible Con solo 949 Envías Accesible Al momento De comprar este smartphone Vas a disfrutar De muchos beneficios Entre esos beneficios Están 5 llegas De internet También Las redes sociales Y limitadas Facebook Y WhatsApp De esas redes Amos día a día Y vos puedes aprovecharlas Porque venían incluidos En este smartphone Desde 949 Y para todos aquellos Que van a quedarse en casa Disfrutando También de este verano Tenemos entretenimiento Con el paquete de Clarogar Vas a recibir 60 megas De internet Velocidad increíble Que son los datos Que ofrece Por solo 50 dólares Pensuales También Tienes dos canales Digitales Canales HB Llamadas Y limitadas A la red De claro Y claro Un video incluido Un paquete completo De entretenimiento Para vos y toda tu familia En este verano 2023 Y de esta manera Vas a disfrutar De un verano de calidad Gracias a Clarogar Ricardo ¿Cómo podemos comunicarnos Con ustedes O también adquirir Estas promociones Que claro Está ofreciendo Para toda la población En este verano? Bueno Tenemos muchas opciones De cómo contratar Y cómo adquirir Todos nuestros productos Y servicios Una de ellas Es visitando Nuestras tiendas Claro A nivel nacional También Los puntos de venta Autorizados En todo el territorio Tureño O ingresando En tienda En línea Punto claro Punto con punto HN Ingresen Conozcan De todos nuestros productos De todos nuestros servicios Contraten Los planes Los pagos Contraten El paquete De claro También pueden adquirir También pueden adquirir Los smartphones O también adquirir Los superpacks Que están disponibles Para todos los usuarios De servicio De prepago Así que No hay O sea Hay muchas opciones En claro En claro La mejor oferta En el mercado Así que Aprovechen Las ofertas Que tenemos En el smartphone Es superpax En plan El postpago Y también El paquete De claro Por solo 50 dólares Pesuales Claro Es velocidad Va dura Bueno Me llama bastante La atención Este smartphone De Kodak Si no me equivoco D50L Si nos comenta Un poco De este teléfono Bueno Es un dispositivo Que lo pueden utilizar De prepago En este caso Sería utilizándolo Con los superpacks Que es un teléfono Que tiene Características Fenomenales Montades Que pueden aprovechar Todos los usuarios Para tomar fotografías Estar en comunicación Con los suyos Es un smartphone El cual puede sacar El máximo de provecho Y aparte de esto Lo accesible que es Por solo 949 dólares Y los beneficios También que van a poder obtener Al momento de comprar Este smartphone Les recuerdo Si no llega de internet Las llamadas Y los mensajes Son ilimitados A la red de Claro Y redes sociales También incluidas Para que aprovechen Al máximo Este smartphone Kodak D50L Disponible En todas nuestras tiendas Claro A nivel azul Bueno Ahí tenemos nosotros Esta opción Para poder adquirir Y estar conectado Siempre Con esta Telefonía Con Claro Muchas gracias Ricardo No a la orden Muchísimas gracias Vamos a ver este video Que Claro Nos ha preparado En cada lugar Claro Es velocidad Cobertura Este verano En la playa Y en la ciudad Para disfrutar El contenido Con toda facilidad Claro que sí Yo te digo la verdad Claro es velocidad Con un rápido internet Que me deja navegar Pásate a Claro Y compartir Toda tu felicidad Pásate a Claro Conéctate aquí Claro que sí Internet con Rapides Pásate de una vez La mejor comertura Que hay por aquí Internet con Rapides Pásate de una vez Porque aquí tenemos más Venía Claro a disfrutar Con la red más rápida Que vas a encontrar Claro que sí Ahí está esa opción De Claro Para que usted pueda Adquirir todos sus productos Y también servicios Para este verano Nosotros queremos Felicitar ahora A todos los cumpleañeros De este día Que llegan gracias Al Club Amigos Feliz cumpleaños Les desea El Club Amigos De Suyapa Medios Damos gracias a Dios Por el cumpleaños de Lilian Azucena Bonilla Dora Quiñones García José Roberto Espinal Marleni Cabrera Rosa María Flores Sagrario Isabel Galeas Vivilia Valladares Gracias Señor Tú eres quien me hace vivir Quiero cantarle a la vida Y darte gracias Hoy y siempre Hoy en mi cumpleaños Me siento feliz De celebrarlo En compañía De mis seres queridos Señor Te presento Mis sueños Y esperanzas Mis dificultades Y alegrías Y las personas Que amo Ayúdame Jesús A vivir en amistad Contigo Y con los demás Protégeme Señor De todo mal Y bendice Hoy y siempre En mi vida Amén Feliz cumpleaños Que la pasen Muy bien Y que Dios Bendiga siempre Sus vidas Que el Señor Derrame muchas bendiciones No solamente sobre usted Sino que sobre su familia Así que Muchas felicidades Ahora vamos a pasar A la pausa Pero usted no cambie Su yapa TV Gracias por continuar Con nosotros Aquí en Aleire La Mañana Que nos habla De Dios Vamos a darnos cuenta A ver que está pasando Con todo el acontecer Nacional Con el informe Notifide Ya vamos a tener listos A nuestros compañeros Que andan en calle Que están preparados Para darnos Esa información Necesaria Y darnos cuenta Del acontecer Nacional Vamos a pasar Al informe Que está pasando En la actualidad Nacional Y es que Eddie Romero Nos trae Que Víctor Marín Presidente De la Asociación De Fiscales Nos menciona Que los empleados Del Ministerio Público Afirman que no van A claudicar En su lucha A pesar De las amenazas Por el Poder Ejecutivo Pero Mejor que sea Eddie Que nos amplíe Esta información Gracias compañeros Efectivamente Las manifestaciones Continúan De parte Del Ministerio Público Nos encontramos Con el abogado Víctor Marín Presidente De la Asociación De la Asociación De Fiscales ¿Cómo responder Al gobierno Con este comunicado Que ha sacado Anoche En donde Claramente Les está atacando? Buenos días La sociedad Hondureña Y por supuesto El gobierno Sobre todo El Poder Ejecutivo Debe saber algo Que los empleados Del Ministerio Público En lucha nacional Desde un inicio Han estado acompañados Por la voluntad divina De nuestro creador Del universo Tenga cuidado Con lo que se mete ¿Verdad? Porque nosotros Respondemos también Por la voluntad de Dios Por eso es que estamos En esta efervescencia De lucha Déjeme decirle Que en todos los espacios Laborales Se ora en la mañana Tenga cuidado Con eso Sobre todo Poder Ejecutivo Se ora en la mañana Dios nos está acompañando Y por supuesto La respuesta ¿Quiénes dicen amén? Y pero para contestarle Su pregunta Le diré algo Así es la efervescencia A nivel nacional Pero le diré algo El mensaje El comunicado De la presidenta O del Poder Ejecutivo Solo tiene una misión Y es tratar De amedrentarnos Pero eso no lo va a lograr Usted lo está viendo ¿Por qué? Porque lo que hablan Son mentiras Habla de los sueldos altos De algunos servidores Por supuesto Los que siguen Al fiscal general Al fiscal adjunto Los directores Los subdirectores Los hachechincles Por decírselo En palabras comunes Pero el otro tema Que ataca Es que hoy Iba a reprimir Los diferentes espacios Nosotros somos Los que estamos En lucha Somos los que realizamos Las acciones Y por ende Se pueden tomar Los edificios De hecho va a tener Que recibirlos Con todo lo que hay adentro Porque en todos Hay una responsabilidad Ahí adentro Y lo que pretenden Pero que va a limitar Esta lucha nacional No Porque vamos a seguir afuera En paro de labores No vamos a entrar Porque tenemos dignidad Mire Independientemente Que quieran Venir a tomarse Los edificios Van a cuidar Estos edificios Pero los que realizamos Las acciones Del Ministerio Público Somos nosotros El otro aspecto El otro aspecto Del comunicado Es que habla Es que habla mentiras Sobre todo Cuando Cuando menciona Cuando menciona Que el diálogo El diálogo Con el fiscal general El diálogo El diálogo Quien lo está teniendo Es él Con el fiscal general Sin embargo Este es el trasfondo Por el cual No nos ha dado respuesta Nosotros Responsabilizamos En esta etapa Final de lucha ¿Verdad? Todo debe recaer En el poder ejecutivo Porque ellos son Los que están deteniendo La respuesta A las peticiones De los empleados Del Ministerio Público Agradecemos Alabado Víctor Marín Con esta respuesta Ante el comunicado Que ha emitido El poder ejecutivo En torno a las acciones Que se están realizando Aquí En el Ministerio Público Y en esto A nivel nacional Regreso con ustedes Compañeros En punto de las 8 de la noche Estaremos ahondando Más esta información Muchas gracias Edi Romero Desde el Ministerio Público Quienes están También atendiendo Esta protesta De lo que está pasando Con los fiscales A nivel nacional Ahora ¿Qué está pasando En los casos De tuberculosis Del Hospital El Tórax? Janet Lagos Nos va a ampliar Un poco más Y es que a diario Se están reportando De 5 a 10 casos De tuberculosis Pero que sea Janet Lagos Quien nos amplía Así es Muy buenos días Me encuentro con el doctor Orlando Maldonado Jefe del servicio De tuberculosis Del Hospital El Tórax Doctor Hoy es el día mundial De la tuberculosis ¿Cuál es la realidad Aquí en Hospital El Tórax? ¿Cuántos pacientes Detectan a diario? Muy buenos días Buenos días Sí Bueno A todos los oyentes Igual Sí Este no es un día Que celebramos La tuberculosis No en contra De la tuberculosis Porque la idea Es erradicar Esta enfermedad Que la tenemos Sin embargo La realidad Que estamos viviendo En el país Que la baja notificación Que se dio En plena pandemia O sea No se diagnosticaron Casos Porque los equipos De salud Estaban ligados Pues al manejo De COVID Entonces Sin embargo Esto nos vino A retrasar En el diagnóstico Entonces se notificó Poco Y es ahorita Que estamos Tendiendo el impacto De diagnóstico Aproximadamente Entre 3 A 5 casos Diarios Estamos diagnosticando Con tuberculosis Y es la mayor Y es la mayor preocupación ¿Por qué? Porque nuestros pacientes Que son referidos Al Instituto Cardiopulmonar Son pacientes Con comorbilidades complejas Pacientes complicados Por la tuberculosis Pacientes que No pueden estar Con el aire Que nosotros respiramos Y no tienen que estar Con oxígeno medicinal Entonces La mayor preocupación ¿Por qué? Porque si nosotros Diagnosticamos a tiempo Y tardamos a tiempo Van a evitar De venir así complicados A nuestra institución Entonces La realidad está Está Que la enfermedad Está con nosotros Está en las comunidades Está en las áreas rurales Sin embargo Quiero decir Y cambiar esos estigmas Que se tiene Que la tuberculosis No es curable Si es curable Tenemos tratamiento Están en todos Los centros de salud Y tenemos métodos Diagnósticos En todos los centros De salud A nivel nacional Entonces Para que la población Los llamo A que puedan acudir Si empiezan Con síntomas respiratorios Doctor Es muy importante Esas causas Y esos síntomas Claro Esto es importante Dárselos a conocer Y lo voy a dar De lo más sencillo Paciente Que está con tos Que está con calentura Que está perdiendo El peso Que esos pantalones Le quedan flojos Pacientes Que tienen alguna Comorbilidad Que son diabéticos Y están con esta Sintomatología Mejor vaya al centro De salud Y usted le puede decir Doctor Fíjese que Yo escuché Que tengo tuberculosis O que pudiera ser Mejor vaya con esa frase Para que lo estudien Por tuberculosis El personal Ya está enterado El personal Lo va a recibir Y va a ver Si el médico Necesita hacerle Estos estudios Pero si tenemos Métodos diagnósticos Y tenemos el tratamiento En cada unidad de salud Donde usted vive Cada lugar más cercano Ya para finalizar Doctor ¿Cuál es la principal Causa de esta enfermedad? El bicobacterio en tuberculosis Esa es una bacteria Que esa pues Al toser una persona Que está contagiada Entonces esta llega al pulmón Y empieza a desarrollarse Como una neumonía normal Así como adquirimos Una enfermedad respiratoria Una viral Que ahorita está bien de moda Todas las enfermedades respiratorias Igual De la misma manera Puede iniciar la sintomatología Bueno muchísimas gracias Al doctor Orlando Maldonado Que es el jefe De servicio de tuberculosis De aquí del hospital Lectorax Y con esto Volvemos con ustedes A estudio Buenos días Gracias Diana Lago Por esa información Que nos ha brindado A tener Y a prestar atención A estos síntomas Que seguramente Pueden ser Tuberculosis Más información A partir de las 8 de la noche Junto a Carlos Ramos En la edición estelar De Notifides Y ahora nosotros Vamos a pasar A este segmento Que siempre Tratamos la salud Pero en este caso La salud física Vamos al dispensario Y ya está con nosotros El licenciado Víctor Rodríguez Vic Licenciado Estamos ¿Qué tal está? Aquí de regreso Con mi querido amigo Vamos a pasar Por aquí en frente Ya tenemos himno Ya tenemos himno Ya tenemos himno ¿Qué tal el estado? No, perfecto Pues hoy tratando Siempre de darles Algunas herramientas Que pueden hacer en casa Recuerden Algo que sea Más o menos sencillo Que no necesiten Ningún tipo de implemento Y hoy vamos a hacer Una rutina Que la llamamos 3x3 No es que vamos a hacer Clases de matemáticas Sino que vamos a hacer 3 ejercicios Para cada uno De los planos Principales De nuestro cuerpo La parte superior La parte media Y la parte baja Licenciado La vez pasada Quedé agotado No ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, no, no sé Necesitaba vacaciones Necesitaba vacaciones Y un buen desayuno Un buen desayuno Recuerden Eso es importante Es importante Que antes de hacer Cualquier tipo de ejercicio Nosotros tengamos Un descanso adecuado Dormir las horas necesarias Que el cuerpo repose Una buena alimentación Para complementarlo Con la parte del ejercicio Si tenemos un desbalance En una de ellas Pues el cuerpo Nos lo va a facturar Y lo que no queremos Es que en casita Pues tengan algún inconveniente Por la actividad Que vamos a realizar No queremos terminar Desmayado No, no, no Porque la sangre Aquí cuesta Sacarla de la alfombra ¿Qué tenemos que hacer hoy? Cuéntenos Vamos a ver Varias versiones Entonces Está la versión Vamos por la parte superior Que es una de las partes Más complejas Porque el cuerpo Pues a veces No está acostumbrado Lo básico Fortalecer la parte del pectoral La parte del píceps Siempre le decimos La indumentaria Pero bueno Niño regañado Y lo podemos hacer De varias versiones Una Es apoyando las rodillas Para hacer la flexión De brazos Vamos acá Vamos a hacer Nuestra pequeña flexión La normal La que todo el mundo conoce Solo va a hacer cinco Ok Uno Y Dos Tres Despacio Ajá Los codos más pegados Al cuerpo Ahí Los codos Cuando bajo Ahí Ah, qué bonito Se mira eso Ok Ahí Ajá Ajá Solo cinco Una más Una más Y cinco Ahí, perfecto Queremos incrementar El nivel De ese mismo ejercicio Sí Lo podemos hacer ahora Sin rodillas Sin apoyar las rodillas Y hacemos El ejercicio De ir y regreso Hagamos una Dos Nada más Y hacemos Pegado al cuerpo Ajá Pegado al cuerpo Pero me cuesta Ahí está Ese ya diríamos Que es un nivel Pues que Una persona que ya tiene Cierto nivel de condición física Quiero incrementarlo Porque en casa Tenemos de todos De todos Los espectadores Para los que ya tienen Un tiempo Y los que Ahora vamos a incrementarlo Levantando una de nuestras Extremidades Una pierna Dos No, yo ahí solo voy a hacer Y hacemos dos también Una Dos con cada pierna Solo va a ser una Ajá Ahí Uno Dos Dos Ahí está Así Y este sería nuestro primer ejercicio Del tres por tres O sea Esta es la parte De la parte superior Y el pectoral Ok Que es brazos Los brazos El pectoral El pectoral Ahora vamos a hacer un ejercicio Para la parte del tríceps Para esta parte de acá Ajá En casita pues cada quien tiene Una silla o algo Y simplemente vamos a buscar Algo en que apoyarnos Y hacer la flexión del codo Y levantarnos Y eso es que Esto es bajito Sí Obviamente Lo hacemos de acuerdo a la altura Pero Una ejecución como esta Durante 30 segundos Ajá Me siento Nos sentamos Sentarse 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 en el piso Y levantarse Así Ahí Ahí Y obviamente A medida que vamos haciendo Ya va cansando Sí Quiero incrementar el nivel de este Y miren que está bajito Ajá Solo levanto una pierna Solo con levantar una pierna Sí Levanto una pierna Y listo ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver Porque le ponen patos Porque le ponen el patito Ahí está Perfecto Y si ya lo queremos Un poco más difícil Lo ponemos a la inversa Apoyando Los pies acá Y flexionamos ¿Cómo? Espéreme Vamos Voy a probar Espéreme Oscar Calle ese Oscar Ahora los pies van arriba ¿Cómo es? Pero ¿Cómo acaba? Ahí Y flexiona los codos Ajá Flexiona Flexiona los brazos Ajá Una Igual Hacemos una unión De nuestras manos En el piso Y nuestro pectoral Toca esas manos Y cuando me elevo Trabaja el tríceps Vamos a ver Cómo lo hacemos Ok Apoyando rodillas Así, ¿verdad? Sí O más aquí No Un poquito más atrás Eso Entonces esto Bajo Subo Perfecto Y acuérdense de la respiración Que es muy importante Inhalar Y botar el aire Cuando ya voy para arriba Ahí está Ok Hice cinco Hice cinco Ahora vamos a hacer tres nada más ¿Por qué? Porque ya se incrementa el nivel de dificultad Y ya no hay apoyo de rodilla Hacemos exactamente el mismo ejercicio Simplemente Que ya no hay apoyo de rodilla Y Oscar ¡Au! ¡Au! Viene el gatito Viene el pollito ¡Au! El pecho tiene que tocar las manos ¡Uno! Ahora subo Ahora voy para arriba No puedo Ah Ok No puedo Bueno, si no podemos Entonces lo seguimos Ajá Me cuesta Entonces lo seguimos haciendo Con la versión de rodilla ¿Ok? Ah, ok Sí, me cuesta Viene uno que se mira bien sencillo Pero que también es muy delicado En el que ustedes están En esta postura ¿Ok? Sí Y de aquí voy a bajar los codos Y luego me voy a subir ¿Ok? Ah, ese Ese sí no pude la vez pasada No pudimos la vez anterior No Codos 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 Ajá Ok Y para arriba Para arriba Ok Así puedo Y si me cuesta Porque no es fácil No, no Puedo hacer la versión más sencilla Que es Apoyo codo Ah, sí Es así Aquí quedamos como en planchita Ajá Siempre estamos trabajando La parte Aquí Si queremos Porque está trabajando Nuestro pectoral Nuestros brazos Ajá Y al mismo tiempo Los hombros Ok Perfecto Ahí Ahí está Listo Perfecto Ahora Ahora Vamos a trabajar La parte Ya hicimos tres Más o menos Para Con diferentes versiones Para la parte superior Ahora vamos para el centro Ok Lo que necesitamos La gente quiere Quiero tener pancitas Quiero tener un abdomen Y no necesitan hacer 20 mil abdominales Ajá Lo que está más de moda Ahora hoy en día Y vamos a complacer al público Son las famosas planchas Y solo vamos a irnos A esta postura Ajá Donde Vamos a Levantar un poco La pelvis Y sin movilizar ¿Cómo lo haríamos? Voy Y si lo hacemos 20 segundos Un poquito más abajo El glúteo Ahí Siempre miran al frente Para que la espalda Se ponga recta Y ese sería Un trabajo Para la faja abdominal Ok Ya Ya Acasamos Uy Me tromó todo ahorita Ah Como queremos Ya no fue la protección Como queremos Que todo el cuerpo Trabaje Entonces ahora vamos a Ya no voy a ir A la procesión Porque vamos a hacer Adolorido Una parte Donde vamos a Ponernos de lado De forma lateral Apoyo del codo Ok Y levantan la cadera Lo más que pueden Y estático Voy a ver si puedo Así El codo Un poquito más adentro Acá Ahí Y solo Dejen de ponerme Canciones tristes Lo mantenemos Durante 20 segundos Y listo Perfecto Vamos muy bien Vamos muy bien El otro lado Nos vamos para el otro lado Pero vamos a dar otra versión Ok Ajá Entonces vamos acá Y ahora voy a levantar el brazo Y voy a levantar El codo Ok ¿Listos? Ahí El brazo arriba El brazo arriba Dejen de ponerme Y brazo arriba Y brazo arriba Eso Ahí Cuesta Y más le sube ¿Por qué puedo tomar Lo primero? Yo creo que O no nos falta el chonguito Sí No, no Nos va a faltar el chonguito Nada más Y a medida que Este lo podemos modificar Por tiempo 10 segundos 20 segundos 30 segundos Lo que ustedes crean Que pues Podemos manejar en casa Ahí está Trabajamos la parte frontal Del abdomen El primero Y luego Trabajamos la parte Los oblicuos Ajá Queremos trabajar La parte posterior Comandamos micrófono Y para no interrumpir Solo vamos a hacer Un modo sencillo Acá Es como lo contrario De la plancha Lo contrario De la plancha Inverso Y aprieto el glúteo Y listo Ahí está Como que estoy en la playa Y se revientan los botones Ah Más o menos Ahí Perfecto Es que ando con camisa hoy Cierto Vamos por ahí Bueno Esta vez no fue de resistencia Porque la resistencia Vamos arriba Siguiente Si tenemos compañeros Lo hacemos en casita Y si no lo pueden hacer Si tenemos compañeros Venga mi compañero Oscar Nos vamos a poner aquí De frente Ajá Y van a agarrarse de acá Y como que nos vamos a sentar Tiro el espalda para atrás Me siento Y me quedo ahí Solo me quedo en esta posición Ajá Durante Ahí tenemos compañero No Sí Ya tenemos compañero Ya tenemos compañero Ajá Eso Tienen el cuerpo para atrás Y aguanten 10 segunditos Y se puede caminar No No, no, tranquilo Así, no Ahí, no, no, no Solo así Estático Ya me lo vi Perfecto Ahí Ajá Las piernas ¿Se siente? ¿Qué pasó? Saquen el pecho Saquen el pecho Saquen el pecho Saquen el pecho Y el espíritu de Dios Está aquí ¿Cómo va? Se siente Se siente Bueno No No, pero falta otros de piernas ¿Hacemos? Para allá, pues Siguiente sencillo Una rodilla en el piso Y me levanto Ajá Rodilla en el piso Y me levanto Quiero una versión un poquito más dura Cuidado, Oscar Ajá Hago el mismo ejercicio Pero con saltito Oscar ¿Cuál de las dos? Todo yo por mi todavía Ah Lo hacemos caminando Lo hacemos caminando Sí, está bien Es cierto Porque hay personas que Tienen esa condición de Oscar Sí Que seguramente tienen un tornillo ¿Verdad, Oscar? Una platina ¿Qué más? Pueden ponerles ahí Y vamos a Sí Y ahí estamos fortaleciendo el cuádricep Y el bicep femoral Ah, ok Y para concluir Otro, el último Sí Para hacer la parte de pierna Miren Buscan un bordecito Como el que tenemos acá Ok De frente a mí Sí Ah, los compañeros también Lo pueden hacer Ajá Y se apoya aquí Con la punta de los pies ¿Yo? Sí Ajá El otro sostiene Y como que quiero empinarme Sí Ajá, pero rapidito Rapidito Me empino Ahí, ahí 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 Sin doblar las rodillas Empínese Bajo y subo Bajo y subo Bajo y subo Ah, bajo No, 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 no ¿Cómo? Va, ¿me ayuda? Ah Ah, ok Solo aquí ¿Qué? Solo eso Solo eso ¿Listo? Ahí, pero rápido Más rápido Más rápido Más rápido Ahí En gradas Uy Ahí Ajá ¿Qué pasó, Oscar? ¿Qué es esta muchacha? Trabajamos, amos Creo que vamos a tener Nueva compañía Para hacer El último lo va a hacer Ella Venga, Lesslie El último lo va a hacer Leslie Vamos a ver ¿Qué va a hacer Leslie? ¿Qué va a hacer? Ustedes no la quieren ¿Verdad? Sí, verdad No No la quieren Es que ella El último, Leslie Es un poquito Más complicado Y Trata de que Vamos a ver Cómo nos va Vamos a estar En esta posición No No puede No puede No Intentamos El pie Voy, voy, voy Ajá El pie Va a llegar A la par de la mano Y El pie que está atrás Va a venir al frente Y va a regresar Pero sin ponerlo en el piso ¿Cómo? Así Ahí Y lo jalo Ahora va el otro El otro pie Ahí Ahí Y regresa Perfecto Ahí está Ahí trabajamos todo Trabajamos hombros Trabajamos abdomen Trabajan piernas ¿Quieres recrear de nuevo el grito Oscar? No, es que esa vez fue única Hablo No ¡Au! ¿Qué le parece? Está interesante Bueno, licenciado Gracias, pues Bueno, ese sería 3x3 3 ejercicios para la parte superior Para la parte media Y para la parte baja Recuerden que lo hacemos por tiempos 10 segundos 20 segundos 30 segundos Lo que el cuerpo Pues nos dé Y nos facilite hacer en casa Esta vez estuvimos con un ritmo A nuestro tiempo Despacio Como es nuestro tiempo No, como la vez pasada La vez pasada Recuerden que era una evaluación Estamos midiendo Estamos midiendo Qué podíamos hacer En un minuto Dos minutos Y tres minutos Sí Bueno, y este segmento Fue el dispensario Ahora nosotros vamos a pasar también Vigenciado A la voz del Papa La humanidad vive una crisis Que no es solamente económica y financiera También es ecológica, educativa, moral, humana Cuando hablamos de crisis Hablamos de peligros Pero también de oportunidad ¿Cuál es la oportunidad? La de ser solidarios Nini, ayúdame Para que cada uno Contribuya al bien común Y a la construcción De una sociedad Que ponga al centro La persona humana Ya estamos en este viaje en el tiempo Con un invitado Muy, pero muy especial Se quedó con nosotros El licenciado Víctor ¿Aquí me dejaron? ¿Aquí me dejaron? ¿A dónde vale? ¿A qué viaj en el tiempo? ¿A qué viaj en la máquina del tiempo? Está bien, está bien Ahí va a reaccionar El licenciado Sobre cosas Cosas que ya conocíamos ¿Qué me contaron? ¿Ah? ¿Qué hora me las contaron? No ¿O que seguramente vivió? No, me las contaron Bueno, compañero Bueno, hoy con el licenciado Víctor Hoy no lo trolearon tanto ¿Qué pasa? No, es que la semana pasada Fue de resistencia Bueno, esa fue una petición Que el día de hoy De su vida No querían ver gente desmayada En el set Ni nada Y dicen que la sangre Cuesta sacar la de la alfombra Sí, sí, sí Este muchacho que hace Diciendo Va ahí en las chalupas ¿Cómo es? No, desinventado No, mentira Estaba lúcido Estaba lúcido Vivo que presenté Presenté bien El informe no te pide Pero estaba viendo El blanco No miraba nada Aquí Solo miraba a blanco Le decían que no se fuera la luz Que no siguiera la luz Que no siguiera la luz No la seguí Sigo aquí Mis estimados Hoy tenemos algunas imágenes Que compartir Que obviamente Seguramente El licenciado Víctor Algunas las va a conocer Digo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que nos traen Vamos a ver El licenciado ¿Qué es eso? Claro Una lámpara Una lámpara En la que se usaba Habían de gas Y solo de gas Solo de gas Un candil No, no, no Un candil Esa La parte blanca Que tiene en el centro La llenaban como con aire O con algo por el estilo Entonces Se iluminaba Se iluminaba Como un foco normal Y duraba La carga Como una Tres, cuatro horas Por ahí Tres, cuatro horas Más o menos Duraba ese Solo con gas Sí El gas Hacía un efecto ahí Y esa cosita Que se ve blanca Era como una especie De tela Se iluminaba Como que tuviera Una luz LED Correcto Sí, como que tuviera Una luz LED Sí, logré ver Pero no sabía Su funcionamiento Sí, sí, así era El funcionamiento Vamos a ver La siguiente imagen Que tenemos por ahí Un candil Lo conozco Un candil De la casa O curiote de la calle A ver ¿Usted infló Vicicletas con eso? Todavía 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 Creo que Sí, siempre mantienen El mismo concepto Lo que ha variado Es que esas Según veo Pues son metálicas Totalmente Totalmente Y las de ahora Pues las van Son plásticas Son plásticas Y les han agregado El medidor de aire Para saber la cantidad Pero estas son Las de hierro Como decimos Las que más Se utilizan Durante mucho tiempo Y si se ve fíjense La parte de abajo Tenía así como Esas patitas Para sostener Con los pies Para sostener Con los pies Y me está Infló ahí Llantas de bici Fíjense que Es que La llanta abdominal Tal vez No, está siempre Está ahí Con comida Fíjense que La bicicleta Que yo tuve Tenía centro De De carro Algo así Antes Eran las únicas El único centro Que traía Ahora pues Ya han sacado Otras versiones Bueno Vamos a ver La siguiente imagen Siempre relacionado Con esto Creo A ver Jimmy La vez pasada Hablábamos de esto ¿Verdad? ¿Verdad? Yo no sé Pistolitas de hulea Hulea Esta cosita Tenía una cuestión Blanca En cada uno De los plásticos Rojos Y sonaban Era pólvora ¿Verdad? Le llaman Como pistolas De salva De salva Porque de lo que Solo es el sonido Lo que tiene Solo es el sonido Sí, tiene un poquito De humo ahí Pero son de salva ¿Usted usó de esa? La vez pasada Mirábamos una Que era la de La de La de El aventoso Ah, sí Ay, no Es que es cierto Sí, sí usé de estas Sí, esas las vendían En los chinos Me acuerdo Correcto Sí, en los chinos Y luego no No lo compraban los repuestos No lo compraban los repuestos Exactamente Vamos a ver La siguiente imagen A ver Dicen que estos champús Son champús Ay, yo sé cuáles son Iban la mitad Para la cabeza Y la mitad Cuando los destapaba Con la boca Para el aire Ay, no Deja a cosas Que era amarga Sí, la tragaba Ahí uno Porque Sí, cuando los abrían Estaba en el baño No iba a estar Con un cuchillo En el baño Ahí Y en ese tiempo No tenían el abre fácil Que le daban amarga No, era Era alcohermético Totalmente Veo 5 Veo 5 Veo 5 era el famoso Sí Bueno El veo 5 Lo usaba la gente pudiente Sí, no Es que ahí no pudieron No, tampoco Porque había un jabón supremo También Sí, también De pelota Vamos a ver la siguiente imagen A ver De pelota Cargaba las piedras De la casa Que era lo que no hacía Las dejaba caer En las pendientes De la colonia Y era duradero Duradero Ahora que los carritos De ahora No duran nada Es que venden carritos Todavía Sí Todavía venden Lo único que los niños No juegan En el celular Ya no juegan Ya no Ya no juegan No, no, no Ya Hemos ido perdiendo Los famosos juegos Tradicionales Ya les prometí Que algún día Estamos a jugar Rayoela Tal vez cuando venga Un Leek Víctor Vamos con él Yo ya les puedo traer Los juegos tradicionales Ahí está Los viernes También vamos a jugar Juegos tradicionales En la próxima Hacemos un juego tradicional Excelente Porque la actividad física Obviamente Lo podemos hacer De diferentes formas Incluyendo los juegos tradicionales Correcto Excelente Vamos a ver la siguiente imagen A ver Jimmy Leek No, como que no sabe Qué es Jimmy Es que sabe Qué es No, no, no Acaban chiquitos Jimmy No Sí podía usar la bomba Para la bicicleta Y no sabe Qué es Ay, ay Es que no miraba Es que no miraba Es ciego Bueno Ya lo vi Es el buen timbre Sí El timbre Para que Y después lo usaron Los paleteros también Los paleteros Cuando es Es el timbre famoso Qué Similitud hay Entre las alfombras Y esto Esto que están viendo En pantalla Y este timbre Es que ambos hacen ring Y las alfombras Son de hacer ring Sí Es que es un poco rancio Sí, yo sé que es rancio Pero quería entretener a la gente Como el patito Vamos a ver la siguiente imagen mejor Bueno, a ver Mire, estas placas de plástico Eran más la baba Que le pegaba Ay, no Y salían en bolsita Primero salían normal Luego las ponían en bolsitas Como con dos confites Sí, sí, sí Para Con un par de chicles De pelones Y florescentes Sí, había unas florescentes Pero cuando se partía un plástico Después le andaba hiriendo Ay, no Igual las armónicas Habían unas armónicas De metal Sí Que, ay, cómo le harían Acá, vea, uno Ah, pero era famoso Ese era Sí, ese Salían hasta En las sorpresitas de cumpleaños Salían hasta en las bolsitas Correcto, correcto Ahí salían Yo creo que hay una imagen más Si no Pues ya vamos a ir cerrando esto Ah, ok Hay tres más A ver, también esto de bicicleta También, también ¿Verdad? Vamos a ver No sabía No sabía cuál es No sabía qué es así No No, Jimmy no lo sacaron chiquito No, no lo sacaron chiquito Jimmy A ver Eso servía para cargar energía Y le daba luz a la bicicleta Exacto Entonces las bicicletas Número 28 Que eran las famosas Las negras Unas que Ajá Se las tiraba usted Y no regresaba por otra Correcto Tenían eso para alumbrar en la noche Exacto Entonces eso le daba energía El dínamo El dínamo, correcto Un dínamo que estaba pegado a la llanta Y agarraba energía Y en la noche Encendía el foco Exacto Y usted la andaba ahí Como la bicicleta rara Entonces usted mismo le daba Era un generador de energía Yo creo que es de los principios Sí, sí Pero no gastaba el neumático Sí, va No No No, porque no tiene que ver Con él No, no tiene que ver O sea, se daba vuelta Entonces el dínamo daba vuelta Así también Y usted descargaba la energía ¿Qué le parece? Interesante No, no la había No, no la había Yo siempre me preguntaba Yo siempre Había visto cuando frenaban Que se encendía una luz Pero no sabía Cómo funcionaba eso No, porque eso son los frenos Eso son los frenos Sí, eso ya Bueno No es tecnología Fuera de este punto de vista Este es nuevo para mí Vamos a ver la siguiente Ok A ver ¿Quién uno usó de esto? Y todavía dice que no sabe Jimmy, usted que es mocoso Jimmy Aquí Aquí Se lo metían a uno Hasta la Eso fue el principio del hisopado Sí El principio del hisopado No nos entrenamos Hicimos los estantes hisopados Y se lo prestaban No Tenían un olor tan fuerte De estas cosas a mentol Ajá, corre Era para esta persona Pero llevaba un punto Que ya se acostumbraban Tanto a las fuerzas nasales Que ya después no funcionaba Ya no funcionaba No funcionaba Tenía un relevo de mentolina Dentro Pero Pero sí Eran muy comunes ¿Eso eso, Olic? Sí Sí, sí No, es que no En mi época En mi época ¿Quién no? Jimmy Yo creo que no Vamos a ver la siguiente imagen Que tenemos ahí Ya quedan pocas Ay, aquí está Este es el candil Ahí sí Ahí sí Lo conozco Ese sí, Jimmy Es el mero gas ese Ajá Era el gasito Y ese hasta el olorcito Con alcohol de quemar Sí, usted utilizó alcohol de quemar Algunos utilizaban con gas Con gas Con gas Así es Ese sí Es el candil Candil de la casa Oscuridad de la calle ¿Cómo es que es la cosa, Jimmy? Candil de la calle Oscuridad de la casa Qué barbaridad No sé Muy bien Vamos a ponernos en pie Ya estuvo Ya estuvo Ya hemos visto las imágenes Bueno, ya veo Sí Bueno, ya tenemos Ese viaje en el tiempo Que hemos dado Junto con el licenciado Víctor Ya me he traído recuerdos ¿Sí? ¿Va? Ya me he traído recuerdos Ya me he traído recuerdos Ya traído recuerdos Sextor Sobispo de Tegucigalpa En la Basílica de Suyapa A las 9 de la mañana Comienzan los actos litúrgicos Así es Pero nosotros empezamos Desde las 7 de la mañana Así que le invitamos A que usted pueda acompañarnos Desde tempranito Tenemos mucha información Datos curiosos Adquiere el Fides Si usted quiere tener una guía De lo que va a suceder mañana Adquiere el Semanario Fides Que ahí va a tener también Muchos detalles, Jimmy Nos despedimos Gracias, licenciado Víctor Un placer Y esto fue Ale de la mañana Que nos hable de Dios Viene Jodo, viene Jodo Viene Jodo Alegre la mañana Que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana Que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana Que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana Que nos habla de ti Oh